Esta ya creo que es la quinta visita que hacemos este año. No sé si algunos han venido, seguramente que sí, algunas caras recuerdos a todas las actividades que hemos hecho este año de métodos de enseñanza, de ataque, de scrum, de la ecnautica, no. Todas esas recorridas, todavía nos faltan unas cuantas más y hoy tenemos un día lindísimo para aprovechar la presencia de Gonzaga Isada y de Manasa Fernández Miranda, que si bien el tema central es la defensa, como estamos viendo ahí, vamos a aprovechar para sacarlas el juego en todo lo que podamos. Primera disculpa por el cambio que hicimos, que íbamos a comenzar en la cancha, pero estamos empezando ahora acá porque consideramos que al ser el primer enfoque de defensa vamos a hacer algunas aclaraciones acá, que está bueno que cuando las ven en el campo tengan una base para poder darse cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, perdón por ese pequeño cambio. Y lo mismo que hablamos siempre, en todas las capacitaciones que venimos haciendo. Todas las dudas que tengamos, vamos a trabajar mucho las dudas acá, las preguntas, como siempre, abiertos a debatir, como aquí en Córdoba, que siempre que venimos hay mucho y de vuelta y eso es muy bueno. Y después en la parte de campo vamos a tener sonido también para que ustedes vayan no solamente viendo lo que está pasando, sino también escuchando algunos conceptos y también la oportunidad de hacer algunas preguntas en campo. Pero la idea original es que como está fresquito, nos saquemos todas las dudas y tomamos buenos debates acá. Bueno, ahora también vamos a tratar de que no se haga muy largo. Yo arranco por decir que para mí es un placer. No estoy hecho de este tipo de clínicas, pero afuera. Acá es la primera que hago en Argentina después de un año de vivir acá. De 20 años afuera. Así que por ahí no tengo el ritmo. Voy a tratar de... me gusta hablar. Soy apasionado de todo lo que vamos a hablar ahora, así que voy a tratar de ir al grano y después lo más interesante va a ser seguramente que intercambiemos información. Como decía Germán, el tema principal que nos dijeron de presentar con Manasa fue hablar de la defensa, obviamente tratar de hablar de lo que hicimos nosotros este año. Como nuestro ataque y la forma de jugar nuestras formaciones fijas o el rasgo, los distintos aspectos del juego es parte de lo que estamos convencidos de lo que hay que hacer y lo que sentimos. Pero de nuevo, no hay nada de lo que vamos a ver ahora que sea una verdad. No hay nada que no se pueda hacer mejor. Lo único que vamos a expresar ahora es lo que nosotros sentimos y mucho de lo que nos dio resultado. Y hablando un poco de lo que es mi experiencia personal, la verdad es que tuve la suerte de hacer este laburo como profesional desde el lado de dedicarle todo mi tiempo a esto y creo que esa es la única principal diferencia por la que yo tengo el micrófono acá delante y no todos ustedes. Así que ojalá yo también pueda escucharlos y aprender un poco de las diferentes experiencias de ustedes. Pero la verdad es que si a cada uno de ustedes le doy los 12 años, por ejemplo, de dedicación pura a esto, seguramente estarían ustedes acá. Así que nada, para arrancar por la defensa, primero lo que nos pareció importante con Manasa decir es que nosotros le hemos dado mucha bola de arranque a construir un poco los objetivos, la identidad, la cultura del equipo. O sea, y eso lo hicimos primero nosotros dentro del staff y después hicimos participar mucho a los jugadores, tratando de que realmente se genere una responsabilización muy grande, un compromiso todavía más grande y que realmente los jugadores se apropien a este proyecto como lo que es, que es un poco su destino este año. O sea, primero definimos dónde queríamos ir, qué equipo queríamos ser y cómo queríamos hacer las cosas, esos tres puntos. Y la verdad es que en ese camino aparecieron, entre otras cosas, el hecho de ser... Volver un poco a las bases del rugby argentino, que Jaguanes represente un poco al rugby argentino, esa forma de sentir que mamamos nosotros todos en cada uno de nuestros clubes, más allá de la provincia de donde cada uno de nosotros venimos. Y después por ahí también poner un poco a los emblemas históricos del rugby argentino, que eran sin lugar a dudas la defensa, el tacle y las formaciones fijas, sobre todo el crown. Fue mucho más fácil entrenar la primera que el segundo aspecto, que lleva mucho más tiempo, pero estamos en ese camino también. Así que es muy importante decir eso, porque creo que estamos... Todos los que entrenamos y jugamos hace muchos años, me parece que vamos a estar todos de acuerdo en que la defensa es el espejo del espíritu del equipo, es en general un equipo que está bien espiritualmente, con un lazo fuerte, con un compromiso importante, aparece reflejado más que nada en la defensa. Y creo que el gran éxito de este equipo, más allá de algunos resultados, fue que el nivel de compromiso de cada uno de los jugadores con lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, fue gigante y de nuevo apareció en la defensa. Si querés que larguemos a la diapositiva. Así que larguemos. Vos, Germán, vos me mandás cuando haya que... Hoy me van guiando ustedes también, sin preguntas y demás, lo vamos viendo. Tratamos de construir algo que pueda tener sentido y tratar de expresar y conceptualizar un poco cómo entrenamos nuestra defensa. Empezando un poco de los conceptos más de filosofía de defensa con los que nosotros laburamos y que van desde esa parte más abstracta y global hasta la célula de contacto, hasta el tackle y la previa y durante y por tackle. Vamos a ver, tenemos tecnología internacional y funciona. Entre los principios, nuestro ABC, lo pongo y después vamos... Este es el ABC, los principios de nuestra defensa, que es como el huevo y la gallina. No hay uno que está antes de las dos, no se sabe con cuál empieza, con cuál termina, pero es un ciclo. Nosotros buscamos constantemente esa sensación como lo presentamos. Estoy a punto de suspender el micrófono y hablar fuerte. ¿Soy el único que les molesta eso o no? Ah, soy el único. Este es el punto, pota. Ahora, si queremos, nosotros queremos ahogar y asfixiar, queremos que el resultado de defensa sea que en todas las situaciones de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, quinceava fase, siempre subir fuerte, siempre ahogar y siempre asfixiar a la defensa. Para lograr eso, necesitamos el B y el C, que es la batalla en el contacto, que después vamos a ver cómo laburamos la dos. Nosotros queremos tener 10 tipos que suben fuerte, dos que están laburando, que es la batalla en el contacto, que vamos a llegar después. Nosotros le decimos el ITE, interno, tacleador y externo, como en todo el mundo, pero nosotros le pusimos esos, le llamamos así a la célula, que sobre todo son esos dos, que es en general nuestra forma de defender el tacleador y el interno del tacleador. Después vamos a ver cómo funciona. Y después, obviamente, este doble laburo que nos va a permitir esto, que es la circulación y la toma de espacios con urgencia a ese famoso estar antes, estar encuadrada, tomar los espacios. Digamos que es imposible ahorrar y asfixiar si el adversario está sacando la pelota de los Rex en un segundo. No hay forma física de tomar el espacio, saber a quién tomo y subir fuerte. Necesitamos que esa combinación siempre funcione, 10 que suben, 2 en el contacto y 3 que están laburando en el péndulo. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir viendo. Pero estaba bueno, el ABC queda bueno, marketing realmente queda bueno. Nuestra filosofía de defensa era sobre todo, cada vez que nosotros no tenemos la pelota, es una oportunidad para expresar el espíritu y el compromiso del equipo. Para nosotros, que entre otras cosas, en ese objetivo, identidad y cultura, se acuerdan de dónde vamos, quiénes somos, cómo lo hacemos, queríamos mandar un mensaje. Cada vez que no teníamos la pelota, dijimos que nuestra filosofía era nuestra oportunidad de expresar, hacia los que no conocen lo que está pasando en este equipo, con esta camiseta, expresar el momento espiritual y el compromiso del equipo. obviamente lo que decíamos recién, siempre estar antes y laburar siempre. Que la pelota esté en juego, compromiso máximo por estar siempre laburando, estar antes. sin cara de fuerza, viene porque en las primeras semanas fuimos a hacer un laburo de un poco de todo esto que les hablaba recién a un club de remo, que es el segundo club que se construyó en Argentina y es un lugar muy histórico que realmente es muy lindo y que transpira historia, tradición y para un equipo como Jaguares, como queremos agarrar todo eso, que pueda darle un poquito más de peso a un equipo, a una camiseta que tiene solo cuatro años y en ese día que pasamos con los remeros que fue espectacular, donde nosotros usamos el remo, el deporte del remo como un poco la línea que nos llevó un poco por toda la temporada, hablando con un ex campeón olímpico, sudamericano, entrenador de remo y demás, nos explicaban que ellos dependen también de esa coordinación, de la voz del líder como nosotros, de los conductores, de la coordinación de los esfuerzos y en esos esfuerzos existe también la cara de fuerza, que la conocemos bien, en la cara de cuando conocemos el físico o las cosas se pone dura para demostrar que estamos haciendo un esfuerzo, pero ellos dicen cara de fuerza y que está poniendo cara de fuerza, pero que se está poniendo el boludo y que está fallándole al equipo. Entonces nosotros decimos la guardamos esa expresión, laburar siempre sin cara de fuerza y que llevan los dos principios o los dos principios filosóficos de nuestra defensa. ¿Escuchan el fondo? Ahí te tengo otro. ¿Escuchan allá atrás? Siempre igual. ¿Es el que siempre? ¿Habla así? Lo que nosotros queremos buscar en la defensa y lo que nosotros nos apoyamos es generar una confianza total. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vienen los errores en la mayoría? Para nosotros la mayoría de los errores en una defensa vienen de la falta de confianza en el rol de mi compañero. ¿Cuándo yo me voy a cerrar? Si yo tengo un canal que defender. Si me cierro, me meto a defender el de adentro es simplemente porque en algún momento la amenaza del portador de la flota vino acá adentro y mi sensación obvia o inconsciente es falta de confianza si no lo tacleo yo no lo van a taclear. Me meto para adentro y le abro una puerta seguramente afuera. Lo mismo si salgo de punta y me paso si abro una puerta adentro, etc. En general es falta de confianza en que cada uno esté haciendo su rol y después fue lo que pusimos también ahí viene más de un diagnóstico de lo que le había pasado a este equipo de Jaguares o de Pumas el año anterior que había tenido la chance de estar seis meses con ellos con los Pumas el año pasado y era un equipo que estaba muy entusiasmado con su ataque y que inconscientemente en los momentos de defensa eran momentos que bueno había que atravesar para volver a tener la pelota y volver a disfrutar de atacar. Entonces conceptualmente dijimos que debemos ser disfrutar de defender generar confianza en nuestra defensa apoyados en lo que vamos a ver ahora pero sobre todo disfrutar de defender hasta recuperar la pelota. Después es una oportunidad de atacar pero queríamos que este equipo realmente transmite ese disfrute del momento que no tiene la pelota hasta recuperar la pelota. Me veo mal pedido última oportunidad Sorry Ahora me van diciendo ustedes lo que aparece atrás porque no les quería dar la espalda bueno los puntos clave de nuevo yendo un poco en el desorden no sé cómo están acostumbrados ustedes o si algunos todavía defienden de adentro hacia afuera nosotros consideramos que la conclusión de antes de este momento de ahorrar y asfixiar esa A del ABC tenemos que estar posicionados afuera de mi hombre ok tengo que estar mínimo hombre externo y por ahí todavía más porque mismo el mejor ataque nosotros que por ahí defendemos los mejores ataques del mundo mismo a este nivel las carreras por más derechas que intenten ser el desplazamiento de la pelota y las carreras hacen que el punto de encuentro sea que me vengan a buscar acá afuera más que que yo tenga que cerrarme ok el punto de encuentro si yo arranco afuera es que va a ser frontal por lo menos eso es lo que nosotros consideramos después podemos debatir si alguno nos quiere convencer de otra de otra cosa será un plazar después subir siempre nosotros consideramos después vamos a ver distintas situaciones sin llegar a eso pero si afuera tres pases más tarde sobra uno o dos jugadores en ataque con respecto a los que terminamos siendo en defensa queremos que el equipo que ataca bueno que demuestre sus destrezas que forcemos sus destrezas para llevar esa pelota que está acá a ese más uno más dos que está afuera que ese más uno más dos no sea siempre excusa tenemos que controlar tenemos que controlar acompañar no sé los diferentes niveles que entrenan ustedes en el nuestro empezar a controlar más de la cuenta es barrar la cancha durante 20 fases hasta el gol porque jugamos por otro equipo que hay que forzarle las destrezas y sacarle tiempo porque si no se pone muy complicado y después de nuevo acuérdense lo que decía recién nosotros llamamos ITE la célula de contacto el tacleador y el tipo que tiene dentro y afuera afuera de esa célula para subir siempre consideramos que son todos los internos o sea la pelota salió al rack pasó del primer al segundo atacante del segundo al tercero yo era el primero o segundo defensor sin nombre todavía esa capacidad de seguir subiendo por mi canal sin salir o sea el famoso que sale de la línea o que empieza a anticipar por la espada sino que siempre de adentro darle la fuerza a la línea defensiva desde esos internos que siguen subiendo por su canal y después los externos a la pelota que está digamos un tipo o dos tipos afuera del que lleva la pelota nosotros le pedimos que suba siempre pero tratando de darle alguna regla o un marco lo que le decimos es que suba siempre que la pelota esté en el aire con la pelota en el aire subir siempre pero después la referencia es donde está la pelota es como una línea imaginaria y en ningún caso si yo soy de afuera eso es una de nuestras reglas yo paso esa línea de la pelota yo por ahí estoy adelante de los otros defensores pero el que tiene la pelota adentro mío me da la referencia de la línea que yo no puedo pasar porque si yo la paso estamos todos acordos me parece al yo pasarlo pongo bajo presión a los que están adentro salgo de la línea y puedo generar huevos pero hasta esa línea y de nuevo apoyados en una confianza seguramente le impida el pase al portador y lo mande a donde quiero que vaya que se guarde la pelota y de nuevo en esa famosa confianza de que adentro mío está todo el mundo haciendo su laburo y se van a encargar de que esa pelota no salga o que ese poder sea tancleado o que esa pelota sea galente y demás después bueno eso es más también eso es el punto clave pero realmente hablamos mucho nosotros de los que estuvieron por ahí ya no sé si ya hubo alguna presentación de defensa hablamos mucho de conectar de armar la cadena de simplemente elaborar un poquito no solo los que son las células de interno tacleador y externo que son los primeros que tienen que conectar empezar a identificarse y laburar juntos sino un poco toda la línea defensiva y después el último punto es el de dominar el contacto que vamos a ir vamos a ir llegando a ese punto pero bueno obviamente después vamos a hablar de cómo queremos taclear y insistimos mucho en eso fue una de las bases nuestras si nosotros queremos estar ante circular ganar la carrera para estar hombro externo si las pelotas o sea si las pelotas vuelan de rack en rack es imposible le estamos pidiendo a los jugadores algo que no va a pasar cuando andan el micrófono me caigan en la silla hay dos sillas encima que había pocas sillas ¿qué son? ¿qué es? cada vez silla en la silla venta vamos pues si no se va a hacer muy largo queda nada más que 83 diapositivas bueno, lo que decía recién un poco de ese ABC de lo que hablaba recién nosotros queremos terminar tomando espacio hombro externo para subir fuerte es imposible tomar espacio ocupar todo el ancho de la cancha respetar no estar cerrados todos cerrados alrededor del rack acompañando sino tomando el riesgo de tener espacios, buenos espacios quedar hombro externo y subir fuerte sin tener una célula de contacto una batalla de contacto que nosotros le damos ese error al taqueador y al interno para taquear de una determinada manera y para que ese interno gane su carrera y gane la batalla de la altura vamos a llegar y después también insistimos mucho para terminar en lo que es nuestra cultura de defensa y nuestra comunicación en defensa en todo sentido comunicación interna entre los jugadores y lo que queremos, el lenguaje corporal y la forma que también lo entrenamos mucho y en cada entrenamiento apareció que por ahí en general es algo que parece un concepto que todos seguramente en algún momento lo hablamos pero por ahí insistimos poco nosotros tratamos realmente que sea algo de lo que hablamos en cada entrenamiento y que evaluamos en cada uno de nuestros jugadores que es, bueno, anunciarse obviamente tenemos los distintos cantos en los bordes del rack para que cada uno vaya tomando posición y anunciándose pero después le tratamos de decir que esa comunicación sea verbal, que sea gestual que sea visual que sea mental que haya toda una presencia en defensa para tener un lenguaje corporal como lo queremos con respecto a nuestros compañeros y un efecto enfrente nosotros le pusimos la 4C para hablar de nuestra comunicación que son esa comunicación compromiso, contagio y confianza que están interrelacionadas y que es un poco la base de nuevo de nuestra defensa contagiar con esa actitud contagiar con el compromiso de estar en donde tengo que estar de subir como tengo que subir de taquear como tengo que taquear de hacer mi laburo y de estar como tengo que hacer de hacer mi laburo en el péndulo y con una convicción total apoyada en estas 4C entonces llegamos un poquito después vamos a verlo más en detalle en la cancha la verdad que no es muy original con nosotros nosotros también es una de las bases que entrenamos todo el año y nos dio bastante buenos resultados tenemos algunos ejemplos muy básicos pero nosotros queremos que bueno el tacleador obviamente taclea de una determinada manera tratando de que sea un tacle positivo o ofensivo y demás queremos que el interno ese es por ahí un laburo que es más específico el que queda de interno queremos que siempre le gane la carrera a su laburo es identificar el primer apoyo que en general es el interno del ataque también y que sea una carrera al punto de contacto es una carrera de quien llega primero y quien tiene los hombros más abajo es así decir esa posición el que ponga los hombros por debajo de los hombros del contrario es el que va a ganar esa formación el que llega primero es dificilísimo pero ese es el ideal y si no logramos el ideal es por lo menos llegar un segundo medio segundo después y con los hombros medio centímetro más arriba llegar con la violencia que se necesita para que ese tipo que está de primer apoyo no sea suficiente para que esté incómodo para que se tenga que involucrar otro atacante o idealmente que ese primer apoyo tenga que dar un pasito hacia atrás y que dando un pasito hacia atrás se empiece a molestar al mueve etcétera etcétera todo lo que permite ganar segundos y el externo de la situación lo que queremos es que chequee que trate de no involucrarse normalmente va a ser un tackle si es un tackle positivo quiere decir que el interno va a atacar la formación y yo como externo es una oportunidad de realmente generar un contrarrag es señal para que interno y externo atacamos los dos a la formación tratamos de hacer un contrarrag o si el interno lo logró y meter las manos en la pelota todavía mejor si es un tackle neutro chequeo y ya soy el primer defensor y que me empiezo a abrir para dejar a los que vienen circulando eso vamos a hablar ahora de circulación también y si es un todavía peor un tackle donde perdimos un poco la línea de ventaja todavía más es un tackle donde seguramente no metemos las manos y vamos a esperar la próxima oportunidad después vamos a llegar y después está el caso donde esto es la situación básica y es la situación más simple de explicar me imagino que hay 80 preguntas de qué pasa si si pisa para adentro si cambio el tackleador si pisa para afuera nosotros esa es la regla y la regla entre los roles del externo la otra situación que entrenamos es qué pasa cuando el atacante toma el tackleador pero lo que hacen muchos ahora involucra al externo también porque él va a buscar el intervalo entre el tackleador y el que era el externo y al final el externo digamos que queda obligado a participar del tackle eso es parte de la lectura ese interno que antes le pedimos que ataque siempre la formación una vez que ve que el tackle está haciendo que el externo se tuvo que involucrar ese interno circula y pasa a ser el laburo del externo así lo entrenamos nosotros y después lo vamos a ver hay otros otros ejemplos pero vamos a parar ahí es el famoso ITE tenemos algunas imágenes que no son las ideales la verdad que vamos a ver varias en nuestro nivel no sé porque por ahí acá hay algunos que entrenan juveniles otros que entrenan primera edición todos a diferentes niveles nosotros en Super Rugby consideramos que la primera fase en general está estudiada está recontra entrenada vale en realidad primera, segunda, tercera fase todo el mundo sabe quién lleva la pelota arriba quiénes van a limpiar etcétera nosotros en general de primera fase salvo la oportunidad le decimos que tackleamos de a uno de a dos pero se taclea y se circula y recién a partir de la segunda tercera fase empezamos a hacer el laburo de tacleador interno meter el interno cuando en una primera fase donde en general los dos primeros apoyos están arriba de la pelota es perder un jugador a partir del segundo empezamos a considerar que es más eficaz salvo en esta salvo tipos como Agustín Crevi Julián Montoya Matías Moroni Pablo Matera etcétera que son los que tienen la banderita verde que ellos lo hacen muy bien primera fase o donde sean o mismo a veces siendo externos si sienten la oportunidad obviamente sabiendo que es un punto fuerte lo pueden hacer este es un ejemplo muy básico el tacle no es el mejor para ahí Pablo Matera es el que está haciendo el tacle Agustín viene medio tarde pero es el interno para ahí y ahí está todo lo que entrenamos nosotros ahora vamos a llegar a la circulación pero esto es parte de todo lo que tratamos de hacer el tacleo Pablo Agustín que es el interno ataca la formación idealmente habíamos visto idealmente pesca si no llega a pescar si llega a medio segundo es a llevarse la formación y volvió un poquito para atrás si podés miren lo que hace Jerónimo es el externo vamos a irlo a Jero lo que hablamos para ahí Jero chequea y se va y para ahí no se va de primero después vemos nosotros usamos nueve ajustes pelotas pero los nombres no importan esto es lo que hablábamos esto hace unos años a este nivel él estaba prohibido porque era el miedo que qué pasa si el nueve mientras yo me voy hasta que lleguen bueno en nuestra defensa el primer defensor es el último en llegar o sea nosotros circulamos y pasamos tres yo soy el primero que está pasando por afuera del tacle yo me voy a parar directo del tercero con la confianza que los de adentro vienen y si el nueve se logra meter y nos gana un metro o nos gana un metro a ver qué hacen con esa pelota desde ese metro con el nueve en el piso y todo lo que vienen de adentro a tirarse de cabeza esa pelota y porque nuestra prioridad de vuelvo nuestra defensa es tomar espacio es estar antes y subir fuerte el hombro externo o sea que para ser fieles a ese principio al borde del rack si hacemos ¿se acuerdan? hace un tiempo no se acordó cuando yo jugaba era el poste nombre horrible pero el poste se llevaba primero y el resto se iban acomodando el poste no se movía después algunos dijeron el poste está y lo empujo yo llevo y lo empujo al poste ¿se acuerdan? no sé si ya lo hacen o por ahí es parte de lo que están haciendo nosotros a este nivel si Arigero se para para que Medrano y Kremer lo empujen y nada en un pase tenemos al 12 de Yarks que nos comió cinco defensores entonces Jero se va sabiendo que la circulación viene y que va a poder él tomar los espacios ahí con Moroni para subir dale play y bueno después después ya quedaba la defensa armada con los dos que vinieron de adentro y Jero que ya está a 10 metros otra situación más pasa a la próxima si querés dale ya quedó la línea armada y Jero ya está defendiendo por ahí en el tercero puerto defensor y el laburo bueno ahí Master y Krevis por ahí el ejemplo más fácil ganó la formación es una de las especialidades veamos esta pelota viene un poco de este lado acá el taqueador va a ser Lavagnini el interno es Montoya que no solo que es el interno se involucra participa el taque y después mete el contrarraque hace su laburo para ahí y después ven los que estaban al lado que eran Petty y Medrano ven que la situación se hizo buena y ya están ya están viniendo a agregarse ahí obviamente es la señal para meterse y recuperamos esa pelota ok pasa creo que es la última de esta una más de nuevo la pelota viene de adentro ahora por un poco para atrás así queda claro o sea que es de nuevo va a ser Agustín pero está Teta Chaparro Sordoni una vuelta a Clea le gana la carrera al primer apoyo de ellos los hombros abajo y primero en la pelota hagan lo que hagan y se vio a Sordoni que vuelve un poco para atrás dale ahí que primero chequea no es su laburo ya está disponible y está en la pelota bueno eso es su laburo Agustín pasa si Pablo no está haciendo mandale Pablo se pone atrás que es era pobre es uno de sus primeros partidos pero nosotros no ponemos guardián al vuelo él tendría que haber circulado tendría que haber circulado y nosotros llamamos guardián al nueve lo único que dejamos atrás del rack de San Juan que la volván es firmada de él después hola hola ¿qué ven ustedes de distinto en esta secuencia respecto de nuestro ramio amateur de todos los días? ¿qué les llama la atención? especialmente de Moroni y de La Fuente están viendo al frente uno nos cuesta un montón yo lo jodo pero háganme así con la cabeza así que yo le digo pero no nos cuesta un montón que los jugadores miren para adelante a pesar de que lo repetimos todo el tiempo recién Gonzalo hablaba de la palabra confianza una demostración altísima de confianza es que el primero que circuló mire para adelante y mantenga esos espacios que tienen ahí Moroni y de La Fuente y que dejen pasar esos que circulan mirando para adelante sabiendo que van a venir ellos se encargan de ver que es lo que está pasando adelante es una buena señal que les tenemos que dar a nuestros jugadores en el ramio amateur ¿sí? ¿están de acuerdo? empecemos a hacerle más preguntas a Gonzalo por favor y a debatir un poquito más no me van a quedar mal no, están quedando muy bien yo estoy acelerando ¿cuántos circulan? ¿están determinados? ¿cuántos circulan? de formaciones fijas sí después va a venir esa parte pero si de line completo sabemos que pasamos 3 de line de 5 pasa 1 o 2 de line de 4 no pasa ninguno y después es más la lectura de la situación y en general el 9 va hablando nosotros tratamos que por ejemplo en el medio de la cancha en el eje de la cancha tenemos que encontrarnos con 5 y 5 cuando ya estamos en la 15 tiene que haber 3 si estamos a 20 ya tienen que haber 4 y el que el guardián que es el 9 muchos me decían che defiende con el 9 en la línea nosotros el guardián le decían el 9 guardián y se suma la línea justamente cuando ve que no le da el tiempo o un error de circulación él es el que completa rápido sobre todo ese espacio al lado del rack que es el riego como en todas las defensas hay una zona entre comillas que puede ser el punto débil nosotros nos imaginamos cuando arrancó la temporada nos imaginamos que en mitad de temporada o a un tercio de la temporada vamos a tener que cambiar porque habíamos decidido entre comillas tener el borde del rack digamos si va a ser una zona peligrosa porque al circular tan rápido tomando tantos espacios cuando los 9 se empiezan a agrivar o el famoso que levanta la pelota y sale por el eje del rack nos podían complicar la verdad que nos cortaron dos veces en todo el año por el 9 de Chief y el Turner que se lo llevó por el eje y el 9 de Chief se lo hizo a toda la defensa no fue ni porque era como defendíamos nosotros lo hace todo el tiempo y lo que nos permitió no tener que cambiar esa defensa sino reforzarla y lo que decía recién son todas las imágenes positivas pero nosotros lo que no nos podemos permitir es eso de mirar primero al rack mirar la pelota después mirar adelante darnos cuenta que estamos cerrados empezar a empujarnos y abrirnos porque no hay forma a la intensidad que se juega este juego a este nivel nosotros necesitamos todo el tiempo entrenar a tomar el espacio mirar adelante hombro externo y confiar en que el de adentro está haciendo su laburo y después de nuevo es una historia de compromiso y demás y ese es un buen ejemplo porque se vio el laburo de la célula de contacto y como los dos que llegaron primero ya estaban asegurando el espacio que Gero lo vieron de espalda se fue se fue de espalda a mirar adelante y acá que en general nuestro error como decía Germán y que es algo que entrenamos la única diferencia entre lo que hace mañana Córdoba Atlética acá y nosotros es que por ahí lo entrenamos cuatro veces por semana y es la diferencia la única diferencia con el con el rack amateur entonces en algún momento se logra eso que este se vaya de espalda y que tú ni estás pensando si Gero viene ¿sabe que Gero viene? ¿quién está allá? no vino acá porque la amenaza está acá y porque no saben si van a venir estos saben que se están muriendo porque mirá volvió un poquito para atrás mirálo a Javier dale de ahí Javier sabe que sabe que él están pasando Marcos y él sabe que están pasando que Gero se está abriendo que ellos están circulando que que lengua está viniendo que la manina está viniendo y él se fue a cubrir como rápido el cambio de frente porque si cambian de frente de todos los demás de sus compañeros sabe que lo van a hacer o es lo que intentamos obviamente suena más fácil con estas imágenes hay otras imágenes un poquito más adelante Mara querés hablar de técnica un poco lo veo a Daniel no Manaza va a hablar más en la cancha que yo yo dejo todo acá lo veo a Daniel y otros que lamentablemente todos tienen edad para saber conocer mi técnica de TAC los más chicos no miran YouTube ok cuando yo vos no miras YouTube vos quedate con esta imagen de que yo estoy hablando de defensa y de TAC y también saben que yo tancaría un montón en mi primer partido fue contra Córdoba Atlético 41-40 de centro o sea la defensa anduvo un montón ese día ni tú éramos nosotros dos 10-12 no tacleamos a nadie al señor que está ahí nos quebró 7 veces más o menos Villano en su cumpleaños y sus 4 trae puedo contar un montón de cosas ese día bueno nada la técnica de TAC tacle obviamente que viene con toda nuestra filosofía y primero buenas noches a todos y creemos que claramente que sin una actitud sin nada todo esto no existe así que el oreja lo tiene muy bien claro y un buen un fiel representante de esos tacles así que bueno la pierna exterior confiamos que tiene que estar adelantada en algunos casos y con la velocidad del juego esto es la previa tacle obviamente que a veces en la velocidad del juego no llegas en tu mejor posición dependemos del muy buen laburo del interno para darte esos segundos para ponerte en la posición ideal pero bueno ahora vamos a hablar de lo ideal lo ideal claramente en nuestro deporte no existe o muy pocas veces se da y lo tenemos todos claro me parece así que bueno pierna exterior adelante hombros por delante la rodilla para darle un ejemplo en la cabeza podría ser como un levantamiento de pesas un arranque que estás un poquito lanzado hacia adelante sobre la punta de los pies los brazos ponerlos en situación de boxeo o de guardia y bueno obviamente lo que se vio recién y que fue muy muy gráfico la mirada de Gero y de Tutte Moroni mirando hacia adelante y bueno si en el caso de tener este tiempo poder señalarlo para un poco someter a los a los atacantes a una presión hasta mental física de que los pies se sientan un poquito intimidados yo agrego esto nosotros antes de subir le decimos que miren el objetivo que es un parte de la técnica después vamos a venir al tackle de que es lo que nos parece que es un aspecto de que no se habla mucho en la técnica del tackle que viene después pero es interesante esto nosotros miramos y señalamos el objetivo que es por ahí el ombligo del rival y después vamos a hablar del resto y bueno la punta de los pies va un poco con la posición de los hombros lanzados hacia adelante con la intención de poder dispararlo rápido y no tener que tirar el peso hacia atrás y después salir sino que estar con una carrera de 100 metros para disparar directo y bueno hablando del tackle en sí bueno tratar de la pierna la que nos mete un poco en el tackle y esa pierna lo más próxima obviamente mismo hombro misma pierna pero es la pierna la que nos va a introducir en el contrario no tirarnos de lejos que fue uno de los errores que por lo general teníamos en un momento de tirarnos de lejos y eso no nos daba buena sustentación sustentabilidad en el momento del impacto y contra más cerca lleguemos al rival seguramente más nos va a meter a introducir en la situación de tackle ahora cuando vamos a pasar vamos a salir al otro y estamos y miradas atrás bueno lo que decíamos era jugar con la cabeza arriba porque si nosotros miramos las piernas o la parte baja del jugador perdemos un poco el foco en lo que está pasando adelante y sobre todo tener la cabeza arriba para meternos y no caernos al piso o poder seguir con la acción de correr en el momento de contacto esto me parece interesante a nosotros nos dio resultados me imagino ustedes cuando entrenan limpieza de rack o el tackle lo que nos dio resultado es lo de tener la espalda y el culo bajo traccionar todo lo que hacemos siempre pero lo que nos pasa a veces es sobre todo a los forwards es que tacklean y bastante antes del impacto mirar el piso para limpiar el rack para tacklear y a partir que miro el piso y mando el tackle que vengo mismo hombro y misma pierna que podemos saber el resto al tener la mirada para abajo como que mi fuerza también va para abajo lo que entrenamos es durante el tackle y durante la limpieza exigir que la mirada esté atrás del objetivo mirar adelante no mirar el piso sino mirar adelante como siempre tratamos de no decirle que no hacer si no le damos una herramienta es mirar atrás o mirar adelante en vez de mirar abajo para seguir traccionando y mantener la acción de correr lo que si hablamos es la doble piña que en el momento del contacto pasar los brazos cerrarlos como recién explicaba Monza a la clara y cerrarlo en función de piña tratar de meter la cabeza y hacer la fuerza también con la cabeza para que entre todo el cuerpo se ha explicado todo separado parece hasta decir pero como creo que naturalmente todos lo hacemos pero el momento de cerrar el golpe y cerrar los brazos usar también la cabeza con un poquito de fuerza para poder generar el desequilibrio en el atacante y ya con la fuerza de la pierna llevarlo sacarle el eje digamos vamos a ver en la cancha pero estas son las imágenes digamos con las que inauguramos para que al jugador le quede técnicamente el doble piña es el hecho de venir a armar una piña sería esto doble piña es saber que los puños que lo hablamos los puños no es importante pero es el hecho de tirar los dos hombros allá arriba juntar las piezas con la cabeza y después terminar retracionando manteniendo la acción y esto es un poco la parte técnica que hablábamos antes el poste famoso poste nosotros lo llamamos 9 y menos 9 cierran el espacio del rack el 9 juega sobre el lado abierto por lo general y el menos 9 va a ser la función un poco de guardián siendo por interno de 9 y jugamos a 3 metros de distancia hasta el pelota si se mantiene el hombro interno hasta el ajuste y el pelota ya empieza a enfrentar y a partir del pelota como decía Gonza nos paramos hombro externo sí o sí para que el tipo en la carrera un poco torcida ya se nos meta en nuestro ataque en nuestra zona te diría que hasta de confort no va a estar esperando el tackle externo sino que en el mirar la pelota cuando ya está enderezando ya te le metiste y realmente se le hace mucho más fácil como tanqueador ahí te lo paso de nuevo para que se vea la foto acá los blascos atacan esto con la camiseta de jaguoles son los que defienden entonces nosotros lo que llamamos pelota es en una situación típica donde hay 3 forwards esperando la pelota en general la recibe el del medio si estuviese el 10 y sin otra o con amenazas y tarmas y tarmas si este fuese el 10 en los dos casos este es el pelota y enfrente en nuestra defensa es el que enfrenta esa primera amenaza es el pelota y consideramos que tenemos que dar dos tipos adentro el 9 y el ajuste lo llamamos obviamente el ajuste es el que se ocupa del 9 si el 9 viene a tocar su zona ok no se cierra sino que lo espera y lo toma de frente y si esta pelota sale hacia acá digamos el 9 el ajuste sube el pelota se ocupa del pelota ahora vamos a ver todo lo que hay afuera el ajuste del otro lado sube siempre si hubiese otro acá sube también si la pelota salió para acá este jugador pasa por adentro y es como una doble garantía de que si este lo invocan o si se pasa o si lo enganchan por adentro siempre hay un tipo de seguridad si la pelota esta ponele que esto es el ciego si el 9 se tira hasta el agua el ciego este es el laburo el 9 este es el ajuste y este sería el menos 9 que viene barriendo por adentro estos dos suben esa es nuestra forma de defender al redor ¿se entiende hasta ahí más o menos? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿el guardián? ¿qué hace? el guardián por lo general lo ideal si llegamos a tener una pelota donde nos podemos acomodar es la segunda línea defensiva o cubre un espacio que es lo que decía Gonzá que nos preguntaban si jugábamos con los medios crown metidos en la defensa no en realidad lo dejan en caso de necesitarlo el flaco va a cubrir y si no va a ser el primer apoyo o el único apoyo por hacer una línea defensiva eso por ahí no lo acabamos acá 9 menos 9 es el nombre que se le puso el guardián es el medios crown en nuestra defensa el guardián siempre es el medios crown y tratamos igual que al 10 que taclen lo menos posible porque son los que van a tener que conducir el equipo 80 menos en muchas situaciones donde tratamos de preservarnos en nuestro caso teníamos sobre todo la segunda parte del año a Tommy Cugeli y a Felipe Curra que a diferencia nuestra les gusta mucho taclear y aprovechan cualquier excusa para meterse en la línea y poder golpearse un rato o pescar pero la idea es que se queden siempre ahí atrás y que organizen un poco ayuden sobre todo los forwards a organizar esto y que si por X razón alguno de estos cinco tipos no estaba él es el el nueve es el que reaccionaba y cubría el espacio acuérdense que seguramente si hacemos las cosas bien primero todos estos espacios más lejos tendrían que estar cubiertos y por ahí el lío lo tenemos acá y ahí es donde el guardián venía a meterse perdón perdón que vuelva una pregunta sobre el tacle no ya terminó el hombro golpeador ustedes se paran sobre el externo priorizan o le dan importancia a uno de esos hombros porque antes cuando nos pagábamos sobre el interno teóricamente lo ideal era que el hombro golpeador fuera el externo es lo mismo es lo mismo pero empezando o sea lo que decís vos es que si a mí me atacan yo estoy interno me atacan acá yo encuadro yo no es que sería yo si yo tacle hace poniendo la cabeza como no nos enseñaron poniendo la cabeza a otro lado protegiéndola metiéndola un bien la idea es que sea la misma regla el mismo hombro pero en vez yo empezar acá y que por ahí con tu carrera natural vengas acá yo te tacle acá que la situación sea la misma porque yo empecé hombro externo cuando vengo el tacle el mismo hombro taclea con la misma técnica solo que tengo muchas más chances de dominar ese contacto porque yo te llevo encuadrado con las caderas los apoyos los hombros de frente y no encuadrando obviamente el tacle encuadrando también se usa pero la técnica digamos es la misma pero con todo lo que dijo Manasa recién tendría que ser más eficaz ¿se respondió? ¿sí? es lo que decía al principio si yo te digo ahogada, asfixia pero primero armemos nos organizamos a partir del RAC que eso es también algo que nosotros decíamos hasta hace no tanto primero ver quién es nueve primero el nueve después el ajuste después el pelota así nos vamos organizando nosotros si hacemos eso es difícil después decirle al quinto ahogada y asfixia porque por ahí la pelota salió y estamos todavía viendo quién es nueve y quién es ajuste tenemos que le pedimos a esos que se se anuncie y estén lo antes posible pero le pedimos a los que están afuera que estén no 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 siguen manteniendo el pelota sobre el pelota sobre el primer receptor que es el 10 o sea vos en un momento dijo que el pelota podía ser el 10 y eso no nos cambia la estructura o sea sigue siendo la misma defensa nuestros mismos jugadores porque nosotros vamos a ir sobre el primer receptor si el primer receptor es un forward es un forward si es el 10 era el 10 el primer receptor más allá que tenga una, dos, tres amenazas siempre es el tipo o el 10 o el medio de la célula de tres forward y después lo que hacemos al nivel nuestro es que algunos equipos los equipos de los helandeses por ahí te ponen la célula de tres forward o sea muy lejos y a veces por ahí a este se sienten inseguros porque la verdad que tiene que cubrir un montón de metros por ahí como vamos a ver ahora el siguiente le pusimos nexo que son distancias más abiertas por ahí contra un equipo que te pone las células muy lejos que termina siendo tres y contra equipos que vimos que hemos analizado muchos equipos que no tienen nunca ningún tipo de amenaza dentro del 10 entonces a eso le dijimos prácticamente que el pelota casi que el pelota lo dejé para el ajuste y que ganemos un defensor si eso lo hacía mucho ya y bueno esto lo que va a explicar Gonzalo el tema del nexo de tratar en caso de no haya dentro del pelota amenazas tratar de tirarlo para afuera y el nexo sea el que le dé un poquitito más de seguridad al pelota en esa posición pero después ya empezamos a alejarnos a cinco metros y enfrentarnos y esa es la carrera que te da tranquilidad comodidad para no siempre chequear hacia adentro y después que te vayan en la carrera afuera y tú tal que sea no efectivo o perdiendo la línea de ventaja y siempre estás atajando a los atacantes más que vos atacándolos que creo que uno de los secretos de la defensa este año fue enfrentarlos en todos los lugares de la cancha para estar enfrente a los atacantes y que los tipos sientan como que nunca podían romperla claramente nuestra línea de defensa y llevarla obviamente si lo podíamos nosotros en la jerga decíamos bueno hay que meternos a patadas en el ingol que sería el contagio que se iba generando era bueno ataquémoslos y llevémoslo para atrás y todo lo que podamos llevarnos para atrás los tipos empezaron a perder un poco de fuerza nos terminarán devolviendo la pelota y bueno y después vamos a hablar un poco del pétulo que también era algo que nos daba tranquilidad para que nuestro fullback pueda jugar un poco más cómodo en el fondo fullback apertura o en algunos casos los wines como quedábamos parados para tener una oportunidad a partir de esa recuperación exacto eso es parte por ahí de lo que por ahí lo que hayan visto todos los partidos ese atacar sin pelota era realmente lo que se terminó convirtiendo en nuestra defensa y de la forma que nosotros atacábamos a este nivel habíamos decidido de atacar de las pelotas muy específicas que entrenábamos que eran los lanzamientos que tratábamos de tener lanzamientos donde realmente sorprendamos entrenábamos bastante nuestra primera fase y después todo lo demás eran pelotas nada más atacamos solos y después de dos tres fases teníamos organizado nuestro juego con el pie para otra oportunidad y usábamos esta defensa como nuestro mejor medio de ataque porque las pelotas de turnover como las que vimos ahí o las situaciones donde forzábamos el uso del pie bajo presión del adversario eran los que hayan visto por ahí lo vieron lo sintieron es parte de lo que nosotros entrenábamos cada semana como oportunidad de marcar puntos no nos no nos no gastábamos más energía de la cuenta tener la pelota durante 15 fases en ataque contra estos equipos sino que había unas determinadas situaciones donde intentábamos hasta generar el quiebre o si no generábamos presión decidíamos nosotros donde poníamos la pelota y un 3 contra 1 en el aire o jugábamos sabíamos cómo generar esas situaciones donde nos patean malas pelotas para atacar esto es lo que hablábamos recién del péndulo y los últimos tiempos los que lo que estábamos no, 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 no se me dejaron olvidar dale Lo que nosotros buscábamos en un inicio era, bueno, quedábamos los cuatro de estos 20 metros que hablaba Monza y ellos hipotéticamente venían atacando de derecha a izquierda, los que están mirando la pantalla ahí y terminábamos en un contacto en 20 yardas, casi sobre el segundo palo, digamos pasaban los cuatro, circulaban los cuatro y la función del guardián para nosotros para darle un poquito de descanso a nuestro fullback, era cubrir al quinto jugador en caso que tengan las manos para poder llegar hasta ahí históricamente lo que estaban haciendo el año pasado, Monza participó de esa parte del año y bueno, yo justo, mi hermano estaba trabajando ahí, entonces hablábamos por teléfono y yo le decía a quien me parecía que nuestro fullback hacía un desgaste terrible porque corría de las cinco yardas de un lado a las cinco yardas del otro entonces le achicamos el margen de corría para cuando sea efectivo su laburo por lo cual le pedíamos a los fullbacks que trabajen hasta las 15 yardas confíen en el laburo de Medos Crown, que cubra el último tipo y si era necesario que él entre en las 15 yardas si agarraba la diagonal agresiva para achicar espacios y obviamente el 14 de este lado es el que cubría el espacio atrás antes, sin mirar qué pasaba con la pelota, nuestro 15 trabajaba sobre la punta sobre las cinco yardas y lo hacíamos correr casi 60 yardas más por ida y vuelta que salía acá le estamos hablando los 15 de este lado más los 15 del otro lado solamente con un tema de atención y de estar realmente concentrado en lo que está pasando adelante y también comunicado con el Medos Crown que está en una zona intermedia decirlo fácil, es difícil también entrenarlo porque tenés que hacer situaciones solamente para dos jugadores tratar de identificarlo, mostrarlo, explicarlo en un pizarrón es decir que se gasta las 15 yardas tenés buena comunicación a los gritos obviamente y bueno y en el momento que tenés que entrar el win tiene que estar igual de concentrado que vos para irte hacia arriba el 14 te va a cubrir o el 11 te va a cubrir si viene a ser el 11, si viene a ser el 14 y trabajar realmente un péndulo bien en equipo, bien concentrados y ese claramente por ahí tengo el feedback de entrada por ahí claramente es un laburo de concentración y no de otra cosa ¿se entiende? el péndulo le decimos depende de nuestra defensa a veces es la apertura pero no vamos a entrar en ese detalle pero acá lo que ha elaborado el péndulo es win, fullback y win que obviamente van trabajando juntos pero lo que explicaba Mana de 9 es la clave pues lo que nosotros les queremos es que lo que cambiamos este año con respecto a lo que se hacía y que hace que se economicen metros de energía y que se llegue al minuto 60 para estos 3 en vez de con 18 aceleraciones de más de 30 kilómetros por hora muchas menos y muchos menos kilómetros corridos lo cual hace que obviamente sea mucho más interesante para esos últimos 20 minutos y como decía Mana es el laburo donde el 15 trata de organizar su cancha entre las 15 y las 15 lo cual le permite con la pelota en el aire nosotros también de nuevo no hay siempre un espacio libre y lo que dejamos tranquilo a los 15 un detalle más es que si durante esta situación el 10 metía la pelota exactamente porque esto es una foto pero quiere decir el win estaba acá subió y se está haciendo el péndulo la apertura puso la pelota con la altura y la distancia necesaria para que pique y salga elegimos a los 3 lo aplaudimos lo aplaudimos todos no, 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 viste porque si no vamos a pensar qué pasa si cambian de frente y que en vez de derecha le pega de zurda y de zeppelin y cuando están viniendo por acá se queda otro acá y la agarra acá lo aplaudimos siempre pero lo que nosotros queremos es que esta situación se dé así y que el que cubra estos dos serían 2-3 cuartos acá hay 2-4 imaginamos que venimos estos dos pasaron y si igual más allá de esta foto que parece perfecta si se encontraron con un 5 contra 4 que eso no sea todavía señal para el 15 tengo que subir sino que si esta situación por X razón pues ganaron la línea ventaja se generó un más 2 mucha dinámica al 9 se le está complicando y realmente la situación hace que necesitemos que entre en las 15 y se sume como último ascensor lo hace pero solo en ese caso de extrema necesidad donde quedan 2 más y si no siempre lo preservamos allá atrás en la hogar y asfixiar lo hace siempre igual ya sea primera, segunda, tercera fase en el único lugar que controlamos un poquito más es el escrauma después la idea siempre sería asfixiarlos si los tipos sientan que hay una presión permanente en la otra situación que podemos llegar a controlar un poquito es pelotas muy rápidas en una situación como esta lo que tiene es una situación rapidísima donde realmente el externo que puede ser el segundo porque no va a haber 4 porque si hay 4 si vamos a tener una buena presión sobre este lado corto gritan control pero si queremos ganar por lo menos 2 o 3 metros y sobre esa línea que generas tratar de no ir para atrás sino mantenerte lateral para no perder más de ese metro y eso lo que dijo Man ahí es lo más importante nosotros no tenemos un canto que es estamos arriba o va subimos esos cantos que en general teníamos nosotros no tenemos ningún canto porque nosotros ahogamos, subimos, asfixiamos siempre siempre esa es la consigna salvo un solo canto tenemos que viene de afuera y es el famoso control si no hay control y yo estoy adentro si de afuera no me dicen nadie control es que estamos todos en cada uno en su lugar y subimos y si se olvidó es algo que tenemos que corregir después con el que tenía que cantar en el único momento donde pasó lo que pasa en todos los partidos que en alguna situación el tacleador del interno no hicieron bien su laburo o no circulamos bien o se cayó el que tenía que pasar y quedamos en una situación donde afuera vemos que si nos llegamos a jugar los tres que somos contra los seis de enfrente nos jugamos hasta arriba es un peligro por donde estamos en la cancha por lo que está pasando se canta control y ahí lo que se amana no es que salimos corriendo para atrás tratamos de subir más tranquilos y acompañar un poco más y laburar dentro hacia afuera lo que nos vino muy bien realmente fue el partido con Jiu Rekensayá que realmente controlamos muchísimo más de la cuenta hubo un extremo hasta que perdimos casi 60 yardas controlando la verdad que en la semana lo analizamos lo pusimos los jugadores dijeron en especie que nos estamos yendo demasiado o sea estamos tan cómodos yendo para atrás que en realidad nos estamos y el tema era que nuestros fombers corrían le digo muchachos si sos pilar derecho te das vuelta y volvés a defender 60 yardas te iba a meter un tiro a un centro porque el centro no corría ningún riesgo porque a él no se le iba pero en la vuelta nos enganchaban con los tipos corriendo 60 yardas se daban vueltas venían de un ejército con la lengua por acá de cagarse a palos ahí abajo a correr 60 metros para atrás para defender a los pibes lanzados de frente cualquiera de los que está acá sabe que era boleta entonces bueno después la defensa funcionó y anduvo bien pero tuvimos dos o tres ejemplos en ese partido que hizo que los tres cuartos también tomen confianza tomen confianza tomen el riesgo de controlar un poquito menos y se dieron cuenta que la cosa salía mejor y que la segunda defensa o sea el segundo golpe nuestra defensa era superior bueno yo creo que ese día hubo un si bien lo veníamos haciendo bien estaban los mapes este que eran el tipo tenían tres o cuatro jugadores jordry barrett que demasiado control para que estos tipos no hagan nada nos llevó a irnos para atrás bueno a partir de ahí cambiamos y la cosa realmente funcionó creo que en el entrenamiento hasta lo hablamos y el equipo se sintió más agresivo se puso más agresivo y cuando empezó a controlar tipos así dijo huya sale huya sale huya y bueno a partir de esa empezó a construir una defensa que el día de Grandi me parece que lo vio viste sentías una una sensación de que no nos podían quebrar yo creo con todo el laburo que hubo desde el principio de año de generar esa gran confianza que terminó teniendo el equipo recién dijiste que esa situación del péndulo era difícil de entrenar porque era una situación que te entrenás a tres o cuatro jugadores nada más y que necesitas toda la estructura del equipo moviéndose ¿cómo lo resolvieron ustedes en la semana? lo que te quiero decir en el en el muchísimo tiempo que tenemos nosotros y en el poco tiempo que tiene un rugby de club un rugby de pocas horas y efectivo a veces contarte media hora antes mirarlo en el papel y después en la cancha en el 15 contra 15 ahí entrenamos nada más que en la situación nosotros tenemos vamos a ver algunas hoy cómo entrenamos la célula del ITE en reducido cómo entrenamos en un poco menos reducido más que a grupos la circulación y la conexión de los jugadores después el péndulo aparecía en el 15 contra 15 y las diferentes situaciones nos permiten a nosotros por ahí con varias oportunidades y acá nosotros además tenemos un filmado con un drone arriba lo cual está buenísimo porque nosotros termina el día de entrenamiento tenemos el entrenamiento todo cortado entonces después al día siguiente poníamos el video este diciendo mirá Emiliano Feli con Ramiro Moyano miren acá ¿qué pensan que pasó? si acá yo me voy muy arriba me tendría que haber quedado no había apuro me comprometí al pedo o estoy tarde y bueno la verdad que no es mucho secreto fue más esa oportunidad pero esto viene y en la cancha lo que haces mientras haces 15 contra 15 uno de los entrenadores capaz es que mira la defensa se para atrás y le dice al fútbol fui del pedo está gastando energía en esta y empezás un poco a a no estar encima del juego sino un poquito retirado hay uno que está encima del rack del penal que va cobrando todo seguramente que lo hacen todos lo hacemos más o menos parecido pero el que está atrás que está del lado de la defensa capaz va ayudando al péndulo va mirando cuando lo pasa por atrás de los centros y le dice levanta la cabeza miren adelante no sé que van dando tips o puntitos para que los flancos estén atentos durante el entrenamiento y eso es y es lo que decía el rol del 9 también cuando quedan esos 20 metros que quedan lo que llamamos nosotros un semiataque ese último ataque que no lo hacen muchos nosotros el rol del último es del 9 o sea el 9 es el que tiene que hacer ese laburo para que el 15 para preservar el 15 en nuestro en nuestro sistema es eso y nos permitía cuando faltaba el 9 corregirlo con video con corrección en cancha y el 15 mismo empieza se empiezan a controlar porque los 15 en general son todos medio ansiosos y tienen que cubrir todo el fondo y de golpe se le empieza a hacer la tarea mucho más fácil con estas reglas si en la zona ya cerca de cerca del ingol el 15 ya ha sido un laburo más agresivo eso que quede claro porque no va a correr y se va a meter adentro del ingol estamos esto de mantenernos sobre el 15 y 15 tratemos de hacerlo no adentro de nuestro cuando el otro fullback está adentro del ingol ya participa más activamente si cuando está lejos del ingol que tiene mucho espacio para atrás para cubrir sobre todo con las patadas y con todo ese laburo eso quedó claro para todos más o menos el lugar donde empiezo a ser agresivo cuando ya está dentro las 25 o 15 yardas del ingol donde hay muchachos ahí a laburar la lectura y ser bien agresivo no... yo escuché la charla de los emprendedores de jaguares pero yo no me meto atrás ni loco o sea no voy ahí no no yo tengo que cubrir de 15 a 15 no son mentiras o sea de entrada dijimos la perfección ¿no? lo que decimos es algunos patrones para agarrarse de algo pero no no cara de fuerza no me imagino un código así de acuerdo al sector de la cancha siempre es igual que yo si tenemos la cancha divide en zonas nosotros llamamos zona de control zona de juego las 17 zonas le vas a decir tenemos 18 zonas cuadriculadas según la altura de donde tenemos zonas así si obviamente exactamente tengo la cancha dividida en carriles y en zonas también y con respecto a cada zona el tipo de defensa y el tipo de nuestra estructura de ataque de como salimos de como nos organizamos que hacemos en cada zona con y sin la pelota está bastante hablado y claro tenemos varios clips con imágenes que tratan de tratamos de elegir para que se vea un poquito todo lo que hablamos recién y si querés después hacemos un poco de respuesta a la cancha si no se asentan a la cancha si no se asentan a la cancha aprovechamos una situación de una patada donde bueno recibe sharks tomamos esto es una de las formas que salimos a nuestra cancha para ir eso que pasó recién de lo que hablamos recién nosotros desde ese lugar salimos así y sabemos quiénes son los que van a tomar el centro cómo se va a empezar a organizar el péndulo quiénes quedan en el ciego dale desde ahí después acá se está organizando un poco lo que hablamos antes acá el tacreador no es eficaz se nos meten para ahí por lo cual lo que dijimos perdimos un poco el contacto que no es lo que buscamos pero pasó nos adaptamos circulando no perdemos jugadores ahí en la disputa esperamos la próxima oportunidad para ahí lo mismo que vimos antes ya tenemos a los jugadores organizados para subir confiando en los que circularon por adentro y es el caso o sea que por ahí perdimos la línea de ventaja acá pero al circular y estar armados dale un poquito más para ahí ahí la situación que hablábamos recién subimos fuerte por ahí sobra uno pero ahora tiene que tener las destrezas para aprovecharlo el nuevo está medio lento pero como ven el fullback todavía no apareció y vuelve atrás ahí está recién viniendo Emiliano pero lo que queremos ver es esto ahí el que se la juega Jerónimo Pablo Matera es el interno ataca la pelota mientras está supuestamente el mínimo para el tercer de nuevo son los mejores ejemplos pero eso es un ejemplo claro de una situación donde se nos metieron el interno circuló Jerónimo logró salir ataque allá adelante ataque positivo el interno se vino a meter a ganar la pelota y la trajimos eso es esa salida delante del centro es toma de decisión es un sistema no nosotros decimos que con la pelota en el aire una vez que yo te después es toma de decisión pero nosotros los invitamos a que no le ponemos la palabra a Río a que hagan lo que nosotros entrenamos que es acordate lo que dije antes ahí para Jerónimo es interno o externo a la pelota se acuerdan lo que dije él está fuera él es externo que reglas se acuerdan la regla que dijimos que hay que respetar ahí ¿dónde está la pelota? para atrás está siempre atrás y él sube con pelota en el aire nosotros decimos pelota en el aire vale no hay forma que nadie esa pelota en el aire no da riesgo yo puedo subir ¿cuál es el límite? bueno ahí no lo está haciendo creo que ese R canceliere ¿cuál sería para ahí? ¿cuál sería el límite de R? ok R podría haber estado esta pelota le tendría que estar dando la línea R hasta donde podía subir justamente por las dudas que Gero agarra el tacle y que él tenga que participar para no quedar adelante de la pelota acá en este caso Gero sube fuerte porque sabe que si él está haciendo su laburo y es la confianza de siempre el que Pablo no sé todo lo que está viniendo por adentro están miren estos dos que son los internos del ITE que hablábamos es parte de lo que entrenamos siguen subiendo por sus carriles si este pibe pisaba para adentro se lo llegan puestos los que están adentro R estaba afuera a la misma altura ninguno tuvo ese cagazo de decir che la foto al principio sobraban dos antes de Gero se la juegue podríamos haber dicho fue un error bueno en nuestra defensa esto es lo que buscamos ok hizo cada uno su laburo y Pablo lo atrae acá hay un poco de todo creo que hay que seguir un poco es a Guido Peti que está acá ahora está de externo Taclea para ahí Taclea Labanini viene Leguizamón creo que era el interno que como decíamos antes le ganaron todas las carreras están esto es penal de penal de Jurriken pero acá eso es otro debate no importa entonces Leguizamón se gasta en venir Guido que era externo ya está laburando con los de afuera ahora Taclean supuestamente dos primeras líneas acá es raro más allá que sea Cordobés Quique no cerró un Tacle no pasó mucho no se me ofendan que Quique acá este es Quique Pireto que era el Tacle a Ucrevi también de nuevo acá Guido lo que dijimos antes si ese Tacle hubiese sido más eficaz a Guido le pedimos que ataque la formación no fue un Tacle eficaz circula lo mismo de antes Pablo Matera Jerónimo Ramiro ya están listos para subir no están cagados o sea nos entraron pero no hubo bueno acerquémonos al rack y empecemos a controlar bueno nos entraron mantengamos los espacios y hacer lo que nosotros queremos hacer que es esperar la oportunidad de de ahogarlos dale circulamos de nuevo volvió un poco para atrás lo de siempre ahora el que se supone que va a ser el Tacleador dale un pase más para ahí no está en el límite el hecho de que no se pasó es este que termina Tacleando si se pasa se nos mete lo más se le mostró hasta la pelota le quitó el pase le quitó el pase y se lo regaló a Pablo y de nuevo Guido que hace volvió un poco para atrás Guido que ve la situación igual le gusta ya van tres rack que fue interno y la situación hizo que circule y ahí Pablo hizo la situación ideal Jero participó del Tacle fueron los dos la situación hizo que los dos participen del Tacle y Pablo se levantó inmediatamente y la trajo que fue un poco un buen ejemplo también acá es un poco siempre lo mismo vamos de vuelta desde ese rack dale de ahí Taclean los dos acá es un acá se va a meter un tercer jugador porque le parece que está bien que se meta Santi Medrano o sea el tercero acá son dos Tacleando hay una oportunidad ok Tacle fue eficaz hay una oportunidad de recuperarla o consumir más tiempo y jugadores en frente dale ahora el que está Tacleando allá es Juli Montoya Pablo queda adentro el lentece sin recuperar juega por la espalda para ahí hasta donde fue Tosti vuelve esto hace un tiempo estábamos de acuerdo que esto lo mataron en mi época este lo mata pero nosotros lo que nos mata es si este se pone a controlar y estos tres aviones a chorros empiezan a pasar la pelota nosotros mucho más peligroso o sea que riesgo el de Tosti que riesgo si Tosti se queda acá y le agarran Barret la mapey lanzaron ahí tenemos tirombo acá lo que nosotros tratamos de hacer es esto el pase se acaba no se pasa de la pelota le entrega a estos dos la logran sacar laburamos juntos nada hasta recuperar la pelota creo que queda la última última y ya estamos esta fue también fue el partido que fue la verdad muy bueno un taqueador y Kuberi que viene a atacar la pelota taque positivo el primero que va a la pelota el resto que se reorganiza taqueador crema la pelota no lo van a laburar pero ya estamos listos taquea Montoya la Vanini desde adentro y ya las empezamos a enquilombar y esto es lo que decíamos antes el tipo que recibe la pelota tiene tres lanzados ahogan, asfixiar que es parte de lo que entrenamos y esa es la pelota cuando se cae pero después la recupera hace falta verlo pero después pasamos a lo que a lo que laburamos en ataque pero es un poco el ejemplo de lo que de lo que tratamos de laburar en esa circulación adentro del rack hombro externo al taqueador el interno y siempre ahogar siempre asfixiar hasta lograr que o el turnover o el line en su cancha o esta pelota que está con cuatro o cinco opciones para contraatacar de él hay 80 millones de diapositivas más pero me parece que ahí están ahí estamos tienen preguntas para más por favor yo tengo alguien yo lo que quiero que vamos directo al asado o vamos a... antes que empiecen a levantar la mano que veo que ya hay varios que tienen ganas de preguntar me parece que hubo un montón de información durante esta horita de exposición y nos gustaría chequear qué les quedó de esa información es muy importante que ustedes se vayan hoy de acá y ahora agregando la parte práctica sabiendo cómo dividir la parte de defensa de sus clubes de sus equipos que entrenan y cómo ir específicamente a encontrar el problema que tienen y poder solucionarlo y hoy Gosa en la primera parte habló bien de algunos momentos así que me gustaría que a través de las preguntas y también el que tenga ganas de decir qué fue lo que le quedó la parte de la exposición que le quedó más grabado qué se lleva de esta exposición empezamos con esa pregunta mano levantada con el externo como límite de la línea de la pelota buscan también ahí generar presión sobre el apoyo del atacante o una cuestión más fácil la idea es que si vos te pasás la pelota ya no participar mucho de la defensa es confianza plena en tus internos pero la verdad que es rugby y puede pasar que el tipo de ese duelo se le complique lo que vimos recién fue el buen ejemplo de Orlando y de La Fuente que van hasta la pelota impiden el pase pero participan de siete jugadores que supuestamente de su interno decide de jugarse ese duelo y venir afuera laburarle a dos y que se llega a meter un poco poder participar que es lo que terminó pasando y como dijiste vos también estar ahí por la duda de que venga algún apoyo cercano o que venga un tipo desde afuera con una carrera corta y participar de esa defensa también el único problema ahí y que muchas veces pasa con esa asfixia desde afuera que yo externo en el juego que viene de aquel lado yo externo me voy bien arriba a encimar al atacante la pelota está adentro en el aire entonces puede pasarla por mi espalda que pasó muchas veces ve que te vas a marcar al segundo tipo te vas de bomba y aparece uno y juega por la espalda y uno lo puede aclarar si no es penal y ataca en ese intervalo el tipo se mete por acá y hace el pase acá atrás y yo pum a buscarlo con pelota en el aire arriba con pelota en mano el tipo de adentro si yo me paso lo meto bajo presión al de adentro y le abro este hueco a este tipo que después vienen a jugarme alrededor y quedé solo y no hay más cadena no hay más externo no hay más externo y de nuevo creo que a todos los niveles es una oportunidad de ataque cuando es más cerca el rack el externo cuando es más cerca el rack el movimiento el externo la idea es que vas a hacer un doble tackle que chequeen el objetivo ideal es no meter más gente que la necesaria si tenemos un tackle efectivo chequeas y te vas si se te mete encima porque cambia cambia la célula de eso fue una discusión que tuvimos nosotros también al principio somos siete acá está el tackleador Gonzalo es interno yo soy externo si el tipo se me mete a mí la célula pasa a cambiar con el externo que está acá afuera y Gonzalo pasa a ser interno el interno ¿está claro? pero si si intervenimos los dos Gonzalo pasa a hacer la función del externo y viene a chequear acá afuera si no se lo que exactamente que él hizo su laburo no te puede tocar y de vuelta lo que decís vos el peligro es nos pasa a nosotros o sea que me imagino que ustedes todavía más en general esos tres cuatro primeros defensores son forward que le tienen todo forward les juro que los nuestros se sienten inseguros cuando son cuartos quiero creer que bueno los que están en el nivel de clubes todavía más y donde se le saca la seguridad le gusta golpearse en la segunda línea a veces se quedan de cuarto y les encanta golpear pero si de golpe hay que una toma y si subir así medio al abordaje y que darle espacios y opciones se cagan entonces si pueden poner el golpe acá adentro cualquier excusa de regla de opción que le den se tiran y sobre todo en nuestro juego y mucho juego por las espaldas en esa célula de tres que el de medio juega por la espalda con la apertura o el doce o directamente por la espalda de los tres si nosotros dejamos esa puerta abierta a participar del externo participa nos perdemos un mínimo uno de defensores por acción yo tengo que estar hombro externo y dejar al interno y si se me vino realmente como dice él no subimos suficiente porque se tendría que haber ocupado el tackle de adentro si me enganchó ya algo salió mal pero si me engancha yo estoy en mi canal y él me encuentra yo no me meto porque lo que nosotros queremos también que no hablamos este hombro externo es el que me permite hacer doble tarea yo defiendo al tercero de los tres forward que vienen y si la destreza es muy buena por ahí me retiene un poco pero en general da el tiempo mientras estoy subiendo de soltarse ok yo de defender al tercero de la estructura me suelto para ser el primero que lo engancha a la apertura atrás ok no porque me salgo en mi canal sino porque subí fuerte hombro externo que los internos hicieron su laburo y que estoy cubierto porque afuera hasta la pelota estamos defendiendo todos juntos por eso yo insistí mucho y es cuando hablamos de esto algo parecido del Don Gordoy que crean los forwards hablábamos chey que pasa si pisa para afuera y digo no el tacreador es el tacreador no demos ninguna puertita para que de afuera no por hacer trampa pero porque siempre están inseguros en los primera y segunda línea les gusta defender bien cortito y cubierto y tener un tipo de frente y cagarse a golpe el tema es que si estamos todos cómodos porque defendemos mal nosotros parte de la defensa es esa incomodidad de tomar espacio de jugárnosla y de lograr defender desde afuera digamos pero esa 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 con nosotros funciona bien nosotros queremos que nuestros centros estén cómodos defendiendo y mismo sabiendo que igual los centros cuando tienen todo ese espacio afuera lejos del rack es el lugar más incómodo para defender para que nuestros centros defiendan cómodos y de frente que necesitan de confianza de confianza claro uno con huevo que abre más fuerte interno interno comunicación pero no que estén que estén que adentro que los gordos laburen circulen se abran y ellos también se encuentren de frente que necesitamos para que los dos centros estén cómodos defendiendo allá abierto que necesitamos que los gordos circulen y ellos también enfrenten y cubran los internos que necesitan esos tres forward para llegar a hacer eso que los que están los dos centros están cumpliendo su rol estos tres están cumpliendo su rol que los dos que están en la batalla del contacto nos den los segundos para que lleguemos porque si no no hay forma por más que entrenados que estamos no hay forma compromiso compromiso y confianza compromiso y confianza y si y por eso se abordan el huevo y la gallina si esos dos tipos no no ganan ese contacto no nos dan segundos y que siempre se nos mete la pelota sale rápida y vamos a tener una defensa que le va a complicar hacer el A de nuestro ABC que es adorar y asfixiar con pelotas rápidas no hay forma todo depende de esos tres puntos dependen del rol de cada uno de los tipos en la situación en la que se encuentran en su estructura de semana que porcentaje de tiempo le dan a la defensa y que porcentaje de tiempo le dan a la destreza en sí del tacle y que porcentaje a la organización defensa no negociamos la destreza en todos todas las semanas de todo el año que hayamos viajado a Nueva Zelanda que hayamos tenido la semana acá empezamos de cero todas las semanas en cuanto al hábito que nosotros llamamos creo que ya el año pasado los que hayan estado en las charlas lo llamamos el entrenamiento de la estresa más que de estresa lo llamamos hábitos porque es lo que queremos que hagamos todo el tiempo bajo presión bajo fatiga y demás o sea que en todos los entrenamientos hay un 10, 15, 20% de destreza de stacle 10, 15% de trabajar en la situación específica de ITE 10, 15% de la circulación y después viene lo más grosso del entrenamiento de defensa que es analizar el tipo de ataque el sistema de ataque del equipo adverso que nosotros en este nivel tenemos las herramientas para hacerlo y después en cuanto a el sistema de ataque los jugadores más peligrosos los tipos de movimientos que usan también de formaciones fijas o donde patean de donde atacan analizarlo presentarlo para que por ahí cada semana pongamos el foco un poquito más en un tema pero la idea es que todas las semanas el hábito del ataque del interno de la circulación de la toma de espacios del péndulo aparezca en cada una de las semanas de entrenamiento más allá de la fatiga más allá de que haya funcionado bien o mal el fin de semana anterior y esa me parece que eso ya lo lo tienen claro los que entrenan hace mucho y que me parece que está bueno hablando es como decía yo yo no tengo la verdad de nada yo estoy convencido de esto Manasa estamos convencidos de lo mismo y eso es lo que creemos y en lo que queremos transmitir y en lo que nos apoyamos porque es lo que sentimos todo lo que nosotros dijimos que ustedes sientan distinto es lo que tienen que ir adaptando a lo que ustedes sienten a no eso creo que es que es importantísimo porque después hay que tener esa coherencia porque qué puede pasar que ustedes salgan con esta idea y dicen che me gustó esto esto y esto juegan la semana que viene se les cortan cuatro veces en medio crón se les hacen tres tries porque se abre en medio se la levanta dentro del win otra pick and go no sé qué y digamos muchachos está bien no es para nosotros el lunes volvemos a juntarnos uno del rack poste se entiende esto es parte de lo que tienen que ir incorporando y después lo que es importantísimo es esa coherencia y esa generar consistencia en todo el año o lo que拾an que lo pueden probar y de generar confianza en el equipo básicamente no es el proceso largo no podemos смотреть a dar algo nuevo y quellegría yo lo único que puedo decir no es pedirse en base a lo que estás diciendo es que obviamente hay que creer en un proceso pero también en estas charlas a veces te vas diciendo, me dieron la fórmula de Coca-Cola y con que te lleves algo para nosotros espectacular nosotros solamente también algo de lo que escuchamos, decimos, uy, a esto no le prestamos atención y también nos sirva, entonces para todos es un proceso de confirmar, renovar y decir, bueno, si esto se lo hacía ¿qué me viene a decir de estos muchachos? no hay jornal nuevo bueno, capaz sirve para confirmarlo para ver algo nuevo y capaz si, mira, puedo adaptarlo del péndulo, nosotros no lo teníamos en cuenta yo pensé que el 9 jugaba todos los tiros en la línea de defensa y no en realidad el tipo es un poco la rueda de auxilio yo no sé, yo me animo a decir con respecto a lo que dice Mane, lo que decías vos estoy seguro que acá hay muchos que están convencidos o que vienen haciendo esto de, en general, estar interno de su atacante defender de adentro hacia afuera primero primero organizar rápido bien lo que está alrededor del rack después ir acomodándose de adentro hacia afuera hay un montón de reglas que han funcionado y que tienen explicación nosotros en Indú, el año pasado la regla clara es lo que está diciendo Donza el poste no se mueve hombro interno y decía, cuando empezamos las charlas yo dudaba un poco de la situación hasta que cuando no sé un poco me convenció un poco yo también dije a ver probémoslo y la realidad que empezó a salir y salió y hoy mi charla de Indú con los centros antes era no, vos hombro interno y hoy capaz paso y le digo a Escobio ponete un bloquistarlo que capaz te va a acomodar un poquito la carrera tampoco me puedo meter en decirle todo lo que descreía pero hoy día un poquito ir perfeccionando eso en un rugby que tenés mucho menos tiempo que el que tienen estos chicos y el nivel de profesionalismo de horas y de ver y de análisis y de cuatro cámaras por partido que un poco hablábamos con los centradores del CEPARD si nosotros tenemos muchas más herramientas soleras que capaz tienen ustedes que como les decía en Indú cuando analizabas un partido el chico que te firmaba que era medio de onda le gritaba un amigo se daba vueltas y se iba con la cámara y después volvía a enfocar el partido y bueno eso existe si obvio que existe pero si pueden tomar algo de acá está espectacular hagan lo que hagan lo que para mí es fundamental es que tengan ese argumento esténse preparados para el jugador inseguro incómodo va a estar a favor o en contra de esto o sea que si no están convencidos ni los pruebes pues van a tener 30 gordos con la nema en el piso mirándolo diciendo la contra de adentro que era peor no pero después donde están los aliados que pasa si vos sos duro con el 12 o el 10 que están muy cerrados se va a abrir quien va a ser el primer el que toma la posta del entrenador en la cancha si vos tenés al 10 o al 12 que vos lo obligaste a estar a 10 metros del rack quien va a ser el mejor entrenador en la cancha ese 12 o 13 que le va a meter cada grito a los gordos para que circule para que vengan adentro porque él sabe que él va a estar incómodo ahí y va a traerlos a esto que van a estar incómodos todo el mundo va a estar incómodo o sea que si hay que estar convencido como de todo lo que proponemos y de nuevo de lo que hablábamos con Germán y que a mí personalmente no me gusta es después es cada uno lo adapta a los jugadores que tiene a su convicción del rugby que juega y lo que es peligroso en esta charla lo mismo si hablásemos hay otras que vamos a hablar de cómo nosotros usamos el juego con el pie que es algo que tenemos muy organizado muy estructurado sabemos cómo, dónde quién la va a recibir dónde le metemos la presión cómo organizamos los racks quién va al piso quién se para a dónde la pateamos etc. pero eso es porque viene de nuestro análisis de lo que sentimos nosotros lo mismo con el sistema de ataque que lo que pasó me parece un poco el año pasado se explicó un poco el sistema de ataque que estamos usando y por ahí salimos todos a hacer lo mismo sin saber exactamente por qué ni cómo y creo que lo que es fundamental es que esto a toda la sabiduría de rugby que tienen ustedes por su experiencia por su capacidad pedagógica lo tomen como herramientas que se vienen a sumar al eje al corazón de su entrenamiento de su rugby ¿se entiende? lo que tenemos que tener cuidado es con esto decir che no jaguare si sea honesto sin estar vamos a probarlo porque lo vamos a probarlo en la primera de cambio volvemos donde nos sentimos cómodos donde nos sentimos cómodos es donde defendemos mal siempre si estamos cómodos defendemos mal y si estamos cómodos cuando el partido van 4 o 5 fases es que estamos hasta el huevo dos palabras si tienen para contarnos un poco una vez que recuperan la pelota que son tan eficaces para contratar te decimos que traten que traten de hacer traes dos palabras hagan traes no sé ¿tenemos tiempo? yo voy yo voy no nosotros para hacerla rápida nosotros por ahí les puede servir en la red tenemos una forma de jugar los turnover recuperamos la pelota en general lo que tenemos muy organizado cuando la recuperamos en los últimos 20 metros cerca de un tacho del otro estamos defendiendo logramos esa imagen de de Pablo Mater allá en las 15 que taclea Jerónimo y la trae nosotros lo que le pedimos ahí es a los 3 o 4 defensores internos que ya están en esa línea esos 5 se van arriba no joden los que estaban haciendo el péndulo se proponen por la espalda y los 4 o 5 que estaban del lado abierto vuelan para atrás se entiende los que están cerca rajan para adelante los que están lejos salen para atrás y esa pelota el 9 se la tira por la espalda de estos primeros defensores en general al win al fullback al 10 según el que haya quedado que juega por la espalda en dos pases vamos a buscar a los que estaban del otro lado en general combinan el win o el 10 el que quedó ahí con el fullback que se acerca y en dos pases llevamos esa pelota a atacar con los 4 o 5 del otro lado pensamos que es la zona donde están menos organizados y es para tener algo con este arreglo y que tenemos que tener esa anticipación ganar por ahí ese la única ventaja que tenemos en esa pelota es que el equipo adverso está organizado para atacar y que no está organizado para defender y que de esta manera nosotros haciendo siempre eso que lo insistimos lo entrenamos lo laburamos y lo tienen clarísimo todo si es algo que apareció mucho en nuestro juego a partir de esa pelota que fue a las otras 15 ahí se pone a juego nuestro sistema que bueno ya lo deben tener analizado a partir de ahí empezamos a jugar nuestro rugby pero del lado que estamos por la espalda del otro o sea todos los que están acá que en realidad viste que a veces es turnover y los 2 o 3 que están al lado pase bajo la cabeza un rack acá y chau dejé esos 3 segundos que sobran en 3 segundos sobran 2 para el ataque para empezar a defender nosotros queremos que esa pelota los haga un poquito más enquilombados y donde pueden estar más enquilombados donde vamos a ganar metros donde van a tener que controlar y no van a poder subir fuerte los 4 o 5 tipos que están del otro lado no pueden subir fuerte nunca porque no están organizados desde adentro para defender y de contraataque es más o menos lo mismo sería un poquito más largo pero bueno lo que tratamos es en general lo que decimos es que para hacer otra regla cuando ellos nos patean cuando ellos organizan ellos son los que empiezan el juego de pie en general es como la primera fase de esa primera patada en general devolvemos el pie o pasamos por un rack y devolvemos el pie y de esa segunda patada vemos qué pasa si esa segunda patada logra aumentarlo bajo presión y viene la segunda patada digamos de ellos desde ahí empezamos a analizar según lo que subió si se ataca o no pero de ahí es más es poner la pelota en las 15 organizar el sistema y empezar a jugar y no es una orden de subir los códigos sino que es que el investigador tiene que salir todo día o salir hacia arriba más tarde como decisión a la segunda patada y lo que sea yo creo que hay una etapa intermedia hay una etapa intermedia que yo la usé que teníamos como un canto y que lo usamos también ahora que es otro que nosotros usamos la palabra el metro el metro en nuestra defensa era estar parados un metro atrás del rack porque en un momento si se acuerdan al principio del año este sistema el punto débil era que nos enganchaban los jugadores se pasaban de roca y daban un pasito antes de que la pelota salga del rack y regalábamos penales al pedo y en otro momento lo que teníamos era canto que era el canto en otro en Europa me pasó que por ahí no teníamos la arriba pero teníamos el canto durante el rack que venía de afuera para tomar los espacios y después el canto para subir por ahí esa etapa intermedia es decir vamos a defender tomando más espacios tomando otro externo pero que los cantos vengan de afuera un canto que sea no sé espacio ancho algo así una palabra y después sobre la salida de la pelota por ahí que venga el canto pero de nuevo el canto en general siempre vino del uno del dos de la defensa por ahí que ya empieza a venir de más afuera y que los de adentro se comprometan a hacer su laburo en un rugby más terrenal nosotros tratábamos que el subir o el va o el arriba lo cante el tercero o sea en este caso el pelota que es el que viene la diagonal al rack y ve claro y lanza un poco a todos y es el que es la punta de lanza de la defensa muchachos vamos con las preguntas acá ahí va a haber otra oportunidad de preguntas y seguramente van a surgir nuevas dudas en la práctica pero no queremos demorar más a los jugadores gracias segundo apoyo y mantengo la acción ¿entiendes? tratemos ahora todos de eso de no pegar con esta acá y agarrar de acá sino doble espina y allá adelante la distancia muchachos es un tema de estabilidad si yo me tiro de lejos el golpe de la pierna ya no tengo sustento estoy estirado no tengo de dónde agarrarme al meterme con el tacle estoy en mi mejor posición ¿está claro? estoy en mi mejor posición el tacle es cerca no es de lejos donde yo me toca ni me cae de pecho al piso ¿está claro? vale vamos ya está ya está saliste saliste baja ahí va bueno un poquito más abajo y la cabeza más arriba no se levanten hasta el contacto no se tiren arriba sino que sí penetrenlo lo tenés que perforar en el ombligo ahí va bueno no te frenen el contacto lo quiero perforar dale ahí va y ahí sigo con la acción de correr muy buena dale ahí va muy bien sigo la acción de correr sigo la acción ahí va muy buena tocamos la pelota para salir ya desde abajo y que tengan el hábito de salir de abajo ahí va muy bien no te frenes en el contacto al revés perforar eso es de momento el contacto empieza el tacle estamos no termina y empieza en el contacto empieza el aburo muy buena bien sigo con los brazos trato de cerrar los brazos por ahora todos se conforman por llegar hasta acá busquen el cierrarlo ahí va muy bueno la cabeza más arriba mantengo la gamba 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 eso es labura la gamba labura la gamba bien ahí va mejor las manos arriba no las piernas muy bueno más duro el contacto y un tema cuando hacemos esto que son el 10% del entrenamiento dijo Gonzalo allá arriba o menos capaz si nosotros cada contacto que hacemos entrenamiento lo hacemos así seguramente como entrenamos jugamos y nuestro tacle va a ser peor estos 10 el 10% del entrenamiento tratemos que el escudo este se desinfle cada contacto y la responsabilidad es tuya como tuya porque está el escudero que te saca el escudito y no se siente el golpe no que cada situación acá sea de laburo un detalle más ya que estamos lo que nosotros también hacemos tenemos como colchonetas más grandes pero se puede hacer poniendo escudos en el piso o por ahí a esta edad se pueden golpear un poco la espalda pero para terminar esa técnica que hablábamos recién lo que decíamos lo que están haciendo los chicos vieron traten de que en el momento que toman contacto no se acabe el tacle prácticamente hasta el contacto estamos todavía empezando el tacle cuando logramos tomar ese contacto ahí empieza es el envión que tomé para ahí empezar a llevármelo con las gambas e idealmente lo que buscamos es tomar contacto me lo llevo la pinza y si hago bien el laburo este tirate vos al piso tenemos que si hago bien ese laburo es que tacle y como termina quien se levanta primero lo que nosotros tengo que entregar es eso que yo yo me levanto con él se entiende si el fin de ese tacle es doble piña hombro en el ombligo y lo que tenemos el error de ellos es el mismo que entrenamos nosotros tenemos tendencia o a tirarnos a impactar y se acabó el tacle o cuando logramos meter la pierna cerca el doble piña es como que tomamos un dos pasitos y se acabó el tacle lo que tenemos que lograr es esa doble pinza cerrar con la cabeza los ojos atrás lo que dijimos antes no miro el piso miro allá adelante y ese tacle lo va a durar segundo a pie de apoyo me lo llevo e idealmente sigo laburando hasta terminar con el hombro en su ombligo y me levanto con él o sea ya seguro que de ese duelo yo estoy de pie antes que él seguro es una es una certeza buen contacto del escudero y buen contacto del atacante el que se anime termine sentándolo de orto y prepara las escuelas ahí va pasa los brazos te agarraste el escudo pasa los brazos al tacle ahí va si lo desinfro tengo el espacio para llegar la cabeza arriba sigo empujando más cerca de la pierna posible el tacle vamos ahí va levantar la cabeza la cabeza arriba ahí va muy bueno ese ¿cómo te llamás? bien Juan dale vamos toca la pelota eh bien buena mira la mirada adelante no miramos un poquito miramos adelante ahí van los brazos y la cabeza arriba muchachos están llegando a la situación están llegando bien y la cabeza la dejan acá afuera del escudo entonces ya lo que dijimos de usar la cabeza para terminar el tacle no lo están haciendo cabeza arriba y meto la cabeza y hagan el esfuerzo y el escudero meta presión que haya contacto muchachos si no no es rugby ahí va que haya contacto son 10 minutos 7 minutos doble piña arriba y sigo mantengo la acción de correr empate y la atraviesa y sigo corriendo que sea duro el contacto sigo corriendo lo tomo de frente y sigo corriendo no levanten la pierna pasan los dos brazos ahí va la cabeza arriba mejor ahí va sigo trabajando la pierna la acción de correr más duro los escuderos ahí va mejor cerremos los brazos doble piña y cierro ahí atrás bien los escuderos pueden un poquito más duro ahí va vayan a buscarlo tenés la acción de correr no te frenes no te frenes no le saques el escudo el escudo cerca del cuerpo ahí va no pasen la pierna abajo las manos pasan en pinza laburo con la gamba laburo con la gamba sigo la acción de correr bien duro la cabeza arriba ahí va mejor la cabeza del otro lado la pusiste al lado contrario dale ahí va mejor muy buen contacto bien muy buen contacto ese punto no puedo contacto de la noche ahí va más duro las manos arriba manos arriba si quieren acuérdense lo que decía Mana y para terminar lo que decía Mana sé que por ahí les sirve muchachos antes de salir si ya están en la situación de tener los hombros adelante casi en desequilibrio y casi en posición de guardia con los puños adelante para venir traquear identificar donde van a meter el hombro y usen la oreja también como referencia yo sí sé que te voy a taclar a vos vengo ya en posición de tacle la cabeza arriba y yo ya sé que donde lo que me va a ayudar a taclar es donde voy a meter la oreja ok pero ya con las manos adelante no vengamos con los brazos colgando a tirar el abrazo sino desde acá adelante y desde acá me meto doble y mantengo la acción de correr pasamos a liste pasamos a liste no hagamos un poquito de tacle con traqueo que hablaba Gonzalo recién vengan acá los tacliadores ahora sí vamos a salir con la posición no tan buena que a veces nos pasa y también la entrenamos el escudero ahí yo voy a salir interno mi visión o mi lugar de contacto es la cadera que la tengo como como referencia y el tacle es exactamente el mismo no es que yo vengo a buscar este lugar y taclear sino que en la velocidad de mi paso por atrás del rack puede ser la opción porque voy yendo para afuera porque son más y tengo la posibilidad de pasar porque nos está moviendo la pelota hacia lejos o miro al flaco y sobre la cadera meto el hombro y sigo la acción de correr el laburo es el mismo ¿estamos? pero para tener un ejercicio en algún atacleo de frente en otro de costado para que los flacos no se acostumbren solo a que te atacleo de frente la idea lo que se entrena acá es tanto el tacle como lo que se lee nosotros lo llamamos tracking que queda tiene nombre muy marketing pero serían 16 palabras en español pero la idea es un poco yo que no decía el que ataca donde como lo voy a taclear sino yo llevarlo a donde yo voy a estar cómodo o sea siempre siempre manejándome desde adentro ahora sí en este tacle tracarlo desde adentro y llevarlo a la situación donde yo quedo cómodo en diagonal con el hombro en el ombligo y todo lo que hablamos recién técnicamente sin dejarle la opción de que me pise para adentro por siempre ahí va duro los contactos ahí va mejor hacia adelante no te vayas para atrás a taclearlo lo tenés que llevar allá lo tenemos que perforar en diagonal lo tenemos que llevar a saltar ahí va en esta situación perdemos el tacle si el tacleador termina acá el tacleador lo tiene que llevar hasta donde está Germán lo tiene que perforar y meterlo en la diagonal de la cadera del otro lado vamos dale ahí va rápida la carrera mire la cadera la cabeza arriba paso los brazos sigue siendo la misma técnica vamos una más listo vamos a hacer este E un poco como lo manejamos nosotros el tacle más o menos es todo lo mismo Germán algo para que ven de error más común de los chicos en la parte puntual del gesto técnico del tacle están buscando perdón exactamente lo que nosotros llamamos que durante mucho tiempo lo entrenamos los chicos lo aprenden de alguien esto es culpa no esta hagámonos cargo el gancho el brazo izquierdo sobre todo gancho en lugar de ir con las dos piñas entonces para transmitir ese concepto y convencer a los chicos que en definitiva es nuestra meta ser buenos convencedores todo el cuerpo va hacia el mismo lugar los brazos también si nosotros este lo llevamos para acá no estamos llevando en la dirección que estamos buscando creo que fue el error más común segundo cuál sería otro error que vieron de los chicos general que se van rápido hacia arriba después del impacto en seguida hacia arriba sobre todo los jugadores petisos van rápido para arriba y el otro la posición de la cabeza muchos bajan la cabeza y como dijo Gonzaga hace que toda la fuerza vaya para abajo entonces ahí tenemos un mini diagnóstico del tacle de algunos chicos de esta categoría después tenemos que ver si coincide con el de nuestros clubes de todos los demás clubes el objetivo es la pelota va a ir al jugador del medio que va a jugar su duelo contra el tacleador esto es el ITE ahí va a estar el interno y el externo vamos a hacer que el tacle sea efectivo y después jugamos en la carrera del interno contra el primer limpiador vamos a meternos abajo y a laburar si él tarda mucho va a tener la oportunidad de pescar capaz si no lo más importante es ganar la situación del RAC y después la oportunidad la puede llegar a ver el externo para meterse y laburar la idea es que el entrenador se pone acá este es exactamente el que usamos nosotros todo el año no es que lo adaptamos nada si lo quieren adaptar lo adaptan después vamos a ir viendo cómo va variando ustedes tres son los tres defensores vos por ahora la única consigna es ahora lo hacemos caminando el entrenador le da pelota del medio vos venís tacleás y el que queremos que labure él hace su tacle vos vas a venir por afuera bien bajo y la idea es que el interno labure ese hábito bueno si fue tan positivo sí está bien pero si no lo que queremos si es un tacle más neutro que viene con el escudo trate de venir rápido arriba de la pelota y lo exija este jugador de ganar la carrera de tener los hombros bajos y ganar la posición entrenar ese hábito tacle más interno o sea que lo que queremos es que todos circulen y que todos se encuentren en esta posición yo soy interno subo tacleo el adentro tengo el hábito de venir acá después vemos cómo lo empezamos a variar para ver qué pasa si el externo se consume el rol del interno y demás el laburo del externo muchachos es venir chequeo y ya me fui está claro solamente ahora hacemos el movimiento de tocar si hay que tirarlo al piso lo podemos llegar a tirar pero no nos quedamos adentro de la formación vamos a hacer unas pasadas a ver qué sale ahí va positivo me meto ahí a laburar bien más bajo más bajito los hombros bien derecho dale dale crees que se ve el cuerpo venís con él cambia cambia tenemos 20 pies ponete el cono por eso lo pusimos vamos chequeás hay que tangiarlo ahí va no, no, no tiene estado qué pasó ahí qué pasó ahí como error el externo el externo se metió directo a laburar y estaba por ahí era una oportunidad porque estábamos yendo para atrás pero lo que queremos entrenar acá es el laburo de la célula de 3 el interno que tiene la pelota a laburar también no sabes que no te tira el quiso hay que tirarlo rápido colo tirarlo rápido ahí va eso es ahí va mucho mejor mucho mejor el laburo del portador es importante lo que pasó recién si queremos entrenar el buen hábito el que tiene el escudo vamos a hacerlo porque estamos para eso para hacer el tacle si el escudo viene acá vamos a entrenar el mal hábito el peligro el peligro el peligro está arriba de la pelota vení traer lo que pasa en el escudo ok porque todos estos detalles son los que hacen que sirva o no el entrenamiento y pasa en todos los niveles si este que está acá no hace su laburo la pelota quedó ahí y yo vengo a proponarle él va a venir a limpiarme acá y ahí no pasa no pasó nada la pelota sigue disponible y no la puede agarrar y jugar eso lo que necesitamos es que el escudo venga rápido vea donde quedó presenta la pelota vea donde quedó la pelota y venga a ponerse acá arriba dale y ahora y ahí que me saque y ahí que me saque ¿estamos? muchachos el escudero labura rápido poniéndose la posición el taqueador y el carro labura con aceleración vamos y ahí hay que laburar el error ahí va rápido al piso ahí va mejor mucho mejor el taqueador ¿cuál es el primer objetivo? derribar al portador de la pelota vamos está con el piso rápido dale escudo a él ahora vos recibís hasta acá vos usitamos así laburamos el dolar ¿estamos? dale rápido eso es bien más bajo mucho más bajo porque a esa altura necesitamos que tus hombros estén abajo de los hombros del atacante si la pelota está disponible tenemos que tener más urgencia en los apoyos con los escudos si la pelota está disponible los que llegan de internos ahí es donde les pedimos que si la pelota quedó disponible por el que está tarde ahí sí ya vamos a sacar la pelota pero es lo que pasa menos o sea nosotros pescamos solo si realmente cuando llegué todavía no hay ningún apoyo ahí voy a la pelota si no lo que pasa más seguido es que estoy llegando en general el apoyo en ataque tendría que tener un segundito antes tendría que estar un segundito antes que yo pero que trato de ir abajo y sacarlo ¿ok? llevármelo pasar por arriba pero siempre la línea de la pelota lo que decía Gonza hoy en la charla que el auguro si llega un poquito tarde también está bueno porque la pelota va a estar acá y cuando lo golpean a este flaco al medio crowd que capaz le pasó a Cristian alguna vez le meten el culo en la cabeza y ese segundo te da el tiempo para acomodar todo el equipo ¿estamos? ahora vamos a agregar por ahí una variante te la doy para que veamos si él tacleaba para agarrarla ya sabemos que si él taclea queremos el hábito este que el externo chequea y se va el externo viene ahora agarrala y metete metete entre los dos anda a buscarlo a él y que tacle por X razón termina tacleando los dos ¿qué hace él? vos circulas ok vamos a ver las dos situaciones o él ok ¿estamos? vale entre los dos tiene que pararse rápido y la cura y la cura si ahora puedes o guardarte la o derecho o te le metes lo obligas a taclear a la extracción pasa que te traes pierna externa adelante ahí va aquí adentro ahí va la cura más fuerte eso es eso es un buen ejemplo muy bueno ahí está con el portador que labura en serio es mucho más claro dale laburen fuerte es cortito el ejercicio ahí va ahí me meto tenés la oportunidad de laburar fuerte ahí le dejé laburar te quedaste en esta posición no chequeaste y te fuiste ni laburaste adentro metete abajo y laburá vamos si se mete en tu zona y sentís la necesidad te mandás dale vamos no quiere nadie que tan crea es lo lejos que está es acá es acá el ejercicio yo lo conozco muchachos yo hice eso durante 20 años a mí no piso tenés la oportunidad ahí va tenés la oportunidad de meterte con las manos y traerla también vale es el laburo ahora vamos a agregar o el duelo de derecho el duelo afuera consumiendo o agregando vos el pase al tercero que pasa que pasa ahora si él se la guarda tenela si él se la guarda el taclea el es interno volvió atrás que pasa que haces vos si él da el pase ahora vos da el pase vos tacleas el taclea y vos pasas a ser interno y vos que haces se le pasa a ser interno y vos circulas dale vamos o sea ahora o corres derecho o corres pisás para afuera y lo involucrás al tercero o corres derecho y le haces el pase siempre circula acá imaginamos que es una situación de cancha donde queda espacio al mismo lado dale siempre pasa ahí va está bien está la oportunidad de laburar los dos casi perfecto está buena si en realidad si vamos para atrás no es la mejor idea pero dale alguno que quiere atacar si quiere lo que se cree alguno que quiere irse para llevar ahí que tenemos asado ahí va bien obviamente cuando el tacle no es eficaz todo el resto se vuelve más complicado hacemos que el tacle se hace adelante muchachos ganemos en el metro los tacleadores dale quedó claro o lo seguimos que se golpeen un rato más sacamos el escudo dale esto lo hacemos también saca el escudito lo mismo ahora también se puede hacer para sacarse un poco el frío es sin escudo pero la misma situación vos tratás de vos tenés que usar apoyo en ataque y eres el apoyo en defensa dale ahí va ataque positivo bien exactamente eso ok eso es lo que tengo que lograr ahí si pasa eso el ataque tiene que agregar otro defensor y el 9 se le complica esperá por ahí te lo tira vos por ahí te lo tira vos por ahí sos primer apoyo en defensa por ahí sos primer apoyo en ataque o en defensa dale si también no hace falta que el apoyo estamos en en ataque en defensa la última dale vos mano vamos ¿quién está? hay uno que está taquilando siempre vamos con pase también se puede jugar en el medio hola bien bien chequeado y ya viene bien eh ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es? ¿no llegamos? bien Valentín ¿estamos ahí? una más está atento ahí va ya la laburás vos interno si el otro está también en el piso muy bien le saco la bolsa muchachos un segundo que le ponemos de frente por acá pero ponemos así como van acá en arriba que le pongamos cinco 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 juntos acá le damos tres más allá cinco acá agarrame aquel primero traje llevárselo allá manasa acá vamos a acostar cinco forwards con pecho al piso acá de este lado cinco forwards y un win un win allá bueno vos pará vos pará vos pará vos pará no 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 ok ahí hay cinco forwards tres backs allá con manasa un poco más lejos un poco más lejos acá un medio escravo vengan vengan dale pónganse un medio escravo forwards backs organizen un ataque y atacan para ello ustedes la idea acá esto es lo que entrenamos es un poco la circulación armamos las células de ataque que quieran en general ustedes tres pongan los tres los tres backs allá todavía más lejos los tres escudos más separados entre ustedes y más separados de la bolsa de tackle acá reproducimos lo que sería un rack y entrenamos eso que hablábamos hoy la circulación no queremos que el primero que llega que llegue se pare y que se quede ni que se pare para que lo empujen vamos a imaginar que hay un ciego un poquito más chico acá lo que les pedimos es que a los tres primeros pasen el rack ni lo miren ni lo chequeen el primero ya se venga a la primera amenaza los otros dos entran y los últimos dos de los cinco forwards cubren el ciego ¿se entiende? los tres primeros pasan vos primero ya venís a la primera amenaza abrite un poco más te ocupás de él y ustedes durante esa acción durante ese pitazo durante ese juego conectan los cinco forwards con estos tres tres cuartos tomando ya mirando lo que hay adelante ¿estamos? los tres primeros pasan los últimos dos forwards se quedan y el win ciego se queda en el ciego un poquito más atrás ¿estamos? no tengo pito alguien tiene juego ¡juego! pará, pará, pará ahí extrae todos los tiros vamos dale rápido al piso ¡vamos! ¡listo! mirá adelante mirá adelante mirá adelante con esta mirá adelante mirá adelante mirá adelante mirá 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 hay 16 atacantes más que defensores estamos ríos grandes por ejemplo a la volvés ¿quién es sencillo? cinco atacantes muchachos no 16 cinco, seis vamos vamos pongan algún muchacho pongan alguno en el ciego pongan tres en el ciego el tercero muchachos el tercero que pasa es el nueve y no se pasa a ver ahí que usted va el tercer defensor se queda acá en el menos nueve que sería el poste del otro lado para ustedes si lo llaman poste juega con el hombro un poquito más en el medio del rex y ellos se están avanzando por aquel lado si ven que el juego viene para acá cambiamos y el nueve del otro lado es el que viene un poquito más al medio del lado si tienen muchos jugadores lo que solemos hacer es armar esta estructura de un lado y lo mismo del otro lado la idea es que sean más o menos 10 contra 10 y dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo como una vez más para entrar no saque la fruta hasta el segundo pito los primeros tres pasos para ir para ir para ir para conectamos ¿cómo se llama a vos? ¿no? ¿no afuera? Octavio Octavio vos tenés confianza de adentro pero la idea es que conectemos entre Octavio y vos ¿dónde la vas? Octavio bueno buenísimo histórico dos Octavio en 17 años que estábamos una mucha creatividad ¿cuántos somos todos Octavio? los dos Octavio buenísimo conecten y ahora cuando sale la pelota venga vení Octavio vení Octavio ustedes están muy cerca los mismos y ahora cuando sale la pelota lo que estamos tratando de entrenar vamos a hacerlo caminando voy a la pelota al 10 subimos vos ya arrancate más o menos vos derecho vos derecho y vos vos subís y vos vas a pasar por atrás del rack interno ok la pelota salió para atrás por lo menos lo que nosotros hacíamos es vos ustedes van a subir ustedes suben cada uno con su carril vos tomás al 10 más al 10 el 9 viene a cubrir acá con las dudas que hay en el juego o en el mismo interno etc etc lo que les pisen para adentro lo que el 1 o el 2 sea uno vale vamos a hacer y vos sos el tercero vas con el pelota sos pelota o sobre él vamos alzado primero hacia delante y sos pelota y se nos va a empezar vos damos pecho al piso y después primero derecho hasta que la pelota no vuela no te va dale pecho al piso estabio podés ir para allá por favor nosotros también casi todo lo que hacemos en defensa del ataque es incómodo pero tratamos siempre de empezar pecho en el piso y que sea esa que se labura ponerse de pie y meterlo en el piso más andrón el piso vos pie externo pie externo muy buena pregunta otra vez una pregunta si es pie externo pie externo adelante ¿quién va a ir? para nosotros es externo con el hombro te paras tu atacante el hombro externo con tu pierna está mal ahí hay que derribarlo antes tomamos contacto hacia arriba y nos llevó 5 metros derribarlo más abajo y buen tag le dale vamos rotando la idea es ir rotando por ahora hicimos un lado estos fútbol obviamente después podemos atacar para el otro lado en el otro lado en el otro lado de bolsa ok cambiamos acá nos vamos a poner tres fútbol hacia adelante y la perna fue atrás un más para acá Octavio vuelve dale para mostrar Octavio Octavio volve vamos vamos Vamos. Vamos. Podemos cambiar. Paso primero. Miren adelante, solo. Víctor, Víctor. Ahí va, bien. Bastante bien, muy buena. Cambiamos al lado a los que quieran el cubestro del otro lado. Y atacamos hacia el último lugar. Se va a hablar de la balada. Vamos, muchachos. Vamos a hacer... Tres allá para defender. Tres nuevos. Tres, tres cuartos nuevos. Dale. Falta uno. Muchachos, vamos a hacerlo con contacto. Ok. Vemos la circulación. Defendemos. Y tratamos cuando llegue la situación de contacto. Van a estar atacando ellos. Vamos a conectar. Subimos. Hombro externo. Taqueamos. El que taclea, taquea. El interno viene a hacer el laburo que dijimos recién. Y hacemos dos fases más. ¿Estamos? Siculo. Miro adelante. Señale, señale. Quiere ser pelota. Laburo, laburo. Taqueo. Quien venía de adentro. Interno. Perfecto. Bien. Dejalo jugar. Dale, dale. Juego. Adelante. ¿Date? El laburo que hicimos acá, del ITE, llevarlo a esta posición. ¿Estamos? De al creador y del interno labura. Tacle. Laburo el director. ¡Laburo al interno! 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 Muy bien. Ahí estamos, ¿no? Bueno, este es un ejercicio para deudar un poco la circulación. Acostumbrar a los forwards a hacer este laburo de pasar ya abierto como que todo el bloque pase y conectemos con los tres cuartos que los tres cuartos, al venir de aquel lado, también conecten y no se vengan a cerrar, sino que los obliguen a los fuegos a abrirse más, a defender a uno externo, a taquear y a meter al interno con la verdad que lo usamos para hacer dos, tres fases máximas. ¿Y el laburo del interno? No, no, no. No, no, no. ¿Querés que ya le marcamos algún detalle más? Si hablamos del externo más alto para que el interno está la línea de la pelota. ¿Estás alquil así rápido? A ver si de dónde lo ven. Muchachos, lo que estáis fuera de la situación... Vamos a hacerlo caminando, dale. ¡Fuego! Vamos a hacerlo caminando. Ahora, ¿qué es? Suban, suban, suban. Caminan a la dirección. ¡Fuego! Vamos, suban. Aquí. ¡Fuego! 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 Usamos, vamos a hacer lo mismo que los que vienen de afuera, los secadores, vamos a agregar un tres cuartos más. ¡Pomamos cuatro acá! Un tres cuartos venís con vos. Veníte tres cuartos, no importa. ¿Sosala? ¿Ostavio? Vamos. Ponete de win externo y te mostrás un poquitito más arriba. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Mientras la pelota está en el aire, subimos. Lo único que nos tratamos de hacer es que la línea en la pelota es como que te hace una línea incibe de tacha-tacha. O sea, que yo sé que donde está la pelota tengo una línea que no puedo pasar. Pero hasta esa línea con la pelota en el aire y en esos pies es la referencia para todos. Pelota en el aire, subimos. Pelota en manos del jugador interno. Pelota en manos del jugador interno. No la paso, pelota en el aire, subimos. Hasta que me encuentro a mano. Con el jugador de la pelota. ¿Están afuera del aire? ¿Quieren ser más agresivos? ¡Llevan más agresivos! Mucha gente acá, hermano. ¡Llevan más agresivos! 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 ¡Jugos acá! ¡Golos! ¡Golos! ¡Tirando adelante! ¡Susculos del cuerpo! ¡Ahí va! ¡Aguentate! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite! ¡Ejále, protégele, protégele! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Unos atrás! ¡Abrite! ...cuando le tratan que se mueve en su lado duro y lo grabamos con la mano sobre la pelota... ...que muestren que la tocó y después que la liberen para que podamos seguir liberando el interés preciso... ...dócesse cosas más. Hay algo que me acuerda a Mala, que me pasa mucho... ...y que es parte de la defensa también... ...vamos a seguir a defender, dale. Nosotros lo llamamos, tenemos obtención, para nosotros le damos la misma bola... ...a la pelota de line, a la pelota de crown, a las salidas, porque son fases de obtención de la pelota... ...y hay una cuarta que les aseguro le damos la misma bola todas las semanas o más... ...que lo que llamamos 50 y 50. ...las pelotas en el aire, 50 y 50, y las pelotas en el piso. O sea que, en el entrenamiento subimos... ...pasar, pasar, pase... ...pasar caminando a la... ...pase, pase... ...pase, pase... ...un mal ojo, lo que sea, quedó la pelota ahí... ...esa pelota es nuestra. ...¿ok? ...la jugamos mucho, lo miramos... ...es una parte de las estadísticas que tenemos de cada partido, de cada jugador... ...cuando esto se dio... ...al 50% de chance que la recupera el ataque... ...o si nosotros defendíamos, 50% que la recibamos... ...esa pelota tiene que estar nuestra... ...y entrenamos en esa urgencia, en esa actitud, en todo lo que hablamos antes... ...de que esa pelota venga para nosotros también... ...que es parte de ese ahorrar y asfixiar... ...que pase eso... ...que la destreza no funciona... ...y que la pelota es 50 y 50... ...y que siempre ganamos ese duelo. Es difícil trasladar un poco y así medio caminando... ...no sé si... ...si sirvió mucho... ...en todo caso, muchas gracias a... ...a los jugadores... ...perdón que no nos aprendimos los nombres... ...y perdón que los hicimos quedarse acá... ...primero helarse... ...y después caerse a golpes fríos... ...la manaza con Octavio allá... ...cuando termine... ...¿alguno tiene alguna pregunta o algo más? ¿No estamos con hambre? ...hambra... Antes de agradecerle a los entrenadores... ...a ustedes primero por haber venido... ...yo les quería hacer una pregunta importante... ...que es... ...nostro objetivo con estas capacitaciones... ...específicamente con esta de hoy... ...es que ustedes se lleven... ...como dije adentro... ...pautas para poder... ...organizar su entrenamiento de defensa... ...sí... ...como... ...hubo cosas muy valiosas hoy... ...para mí que fueron... ...esos de 10 jugadores subiendo... ...dos compitiendo... ...ahí en el contacto... ...tres marcando el pé... ...esas solas cosas ya ustedes los guían... ...para poder... ...entrenar por separado la defensa... ...esto de la circulación... ...el externo... ...hasta la línea de la pelota... ...una vez que tenemos... ...todas esas pequeñas guías... ...que ni siquiera son reglas de oro... ...son pequeñas guías... ...para ayudar a los jugadores... ...a tomar decisiones... ...y toda la parte del gesto técnico... ...yo lo dije así como muy rápido... ...pero en cada uno de esos sectores... ...hay un montón de cosas para entrenar... ...y un montón de señales... ...para que los jugadores sepan decidir... ...mejor en defensa... ...es como que estamos muy acostumbrados... ...a decidir en ataque... ...y si hay inercia... ...si no hay inercia... ...y en definitiva... ...en defensa es lo mismo... ...también tenemos la situación de inercia... ...es cuando tenemos más gente... ...o la pelota es más lenta en la formación... ...y situaciones que estamos en adversidad... ...que es cuando ellos tienen más números... ...o la pelota es rapidísima... ...eso también tenemos que trasladarlo... ...el entrenamiento nuestro... ...el rugby amateur... ...que es decidir mejor... ...en defensa... ...y por eso creo que hoy... ...fue muy valioso... ...todas esas pautas que nos dieron... ...para poder enseñar mejor... ...esas tomas de decisiones... ...y esas ejecuciones técnicas... ...bien... ...entonces creo que se ganaron... ...un tremendo aplauso... ...los chicos... ...no, no... ...muchas gracias... ...la verdad que... ...espero que... ...les haya servido para... ...juntar un poco su visión... ...y sus ideas... ...con su realidad... ...y que esto... ...en general es lo que hace... ...es despertar por ahí... ...una idea nueva... ...una forma de hacer las cosas... ...pero como decía antes... ...para nosotros también... ...es todo un desafío... ...trasladar lo que estamos acostumbrados... ...a entrenar con un tipo de jugadores... ...a chicos y a todos los niveles... ...pero me parece que logramos que sea... ...lo más básico posible... ...sin que sea algo que no les aporte mucho... ...fue... ...fue lo más básico posible... ...pero tratando... ...sin irnos por las ramas... ...sin irnos a... ...un montón de detalles... ...en los que por ahí nosotros... ...tenemos el tiempo... ...y los jugadores para hacerlo... ...este... ...pero bueno... ...espero que el... ...que el objetivo haya sido cumplido... ...en todo caso... ...era... ...era... ...era lo que vinimos a buscar... ...muchas gracias... ...gracias a todos por haber venido... ...nos vemos en la próxima del mes que viene...